guerra de los miju historia de la cuarta guerra mundial shinobi 181 200 zorro novelas ligera si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias 181 tierra de relámpagos ubicación desconocida después de un descanso considerable después de la batalla con sasuke naruto estaba en forma de batalla una vez más su modo purama chakra cobró vida a su alrededor mientras cerraba los ojos y sentía a decenas de kilómetros de distancia las malas intenciones de él el propio madara se dirigía directamente hacia el joven okage y su equipo y mata se arregló el atuendo ella y naruto se habían abrazado mientras él se tomaba el tiempo para descansar y recuperarse y killer b estaba escribiendo más letras finales cerca sakura parecía estar más alegre otra vez y el pelotón de guardias del okage se estaba preparando el propio sasuke miró al cielo como si estuviera sumido en sus pensamientos mientras jiro y su hijetsu simplemente charlaban entre ellos todos en alerta máxima anunció naruto y todos lo miraron el enemigo viene hacia aquí y vamos a interceptarlo sasuke se acercó que necesitas que haga formen conmigo y mata chan y sakura chan b estará detrás de nosotros respondió naruto mientras sinata se acercaba será una formación delta con b protegiendo nuestra retaguardia oye qué pasa con nosotros preguntó su hijetsu mientras se acercaba ustedes con el pelotón de guardias del okage reforzarán al amizukage en su posición respondió naruto jugó frunció el ceño somos básicamente los guardaespaldas de sasuke y nos vas a despedir la formación elegida depende de mucho trabajo en equipo respondió naruto y miró directamente al progenitor del serio maldito por eso te voy a necesitar y griega su hijetsu su hijetsu para dirigirte a la posición de mizukage y respaldarla con el pelotón de guardias dijo naruto mientras se golpeaba el puño con la mano ustedes dos habrán añadido la potencia de fuego necesaria allí sasuke los miró lo escuchaste jugó escucha todo lo que te dice el mizukage y mantén esos impulsos bajo control sí sasuke dijo higo mientras se inclinaba su hijetsu gimió bien bien todavía se siente muy raro que karin se haya ido karin preguntó sakura pelo rojo ojos rojos gafas sí cómo la conoces servimos juntos en la tercera división respondió sakura mientras sasuke la miraba en este momento creo que todavía está en lignen rige su hijetsu dijo que la habían matado miró directamente a ozuki quien tragó saliva u me mi y te he cometido un error al pensar que estaba muerta dijo su hijetsu y sasuke suspiró no importa ahora tenemos preocupaciones más apremiantes en este momento dijo sasuke aunque es bueno saber que karin sobrevivió a esa batalla con danz y sus hombres y mata activó su yakuran y estiró sus sentidos no voy a ver a madara todavía pero no creo que debamos quedarnos aquí mientras él está en movimiento naruto sakura y sasuke asintieron mientras b se acercaba oye enviaremos hermanos el número 8 está listo para darle un asesino directamente al tonto de madara es una gran herramienta higo y su hijetsu pronto se tele transportaron con el gaishin no jutsu con el pelotón de la guardia okage y llegaron donde estaba la división de la guardia daimyo de mizukage los guardias rápidamente informaron a meiteruni de la situación y ella lo reconoció pero aceptó de mala gana a los dos criminales en sus filas en el mismo momento naruto y nata sakura sasuke y b saltaron a los árboles la joven líder ikiga tenía su yakuran activo para alerta temprana y sasuke tenía activado su sharingan hinchkri kideiki escribió más letras en su libro pero por lo demás hablaba completamente en serio y el viento soplaba hacia el norte la capa de chacra de naruto ondeaba en ella mientras saltaba de árbol en árbol y lideraba el camino cuarta división tierra del desierto relámpago si bien bunshin no ki gaara y temari de naruto se habían enfrentado al resto de los edotensei kages habían pasado por alto por completo el hecho de que el nigaime tsuchikage en realidad no había sido derrotado mk había logrado activar una de sus técnicas secretas de kinjutsu el bunretsu no jutsu técnica de fisión a diferencia de la técnica de kage bunshin u otras técnicas de clonación su cuerpo fue literalmente dividido en dos copias muy parecido a lo que sucede cuando una célula se divide y la que se dividió se escondió entre los escombros mientras que el original había sido sellado sin embargo a pesar de ser un edotensei el gran poder del ataque del joven okage le hizo incapaz de regenerarse a tiempo para liberar al original y reincorporarse a la batalla aún eres ingenuo no ki ni siquiera trataste de averiguar si tenía planeado algo como esto se dijo mk mientras se llevaba la mano al estómago después de empujar una roca gigante de su cuerpo todavía estaban los cuatro agujeros que habían sido perforados en su cuerpo por el ataque de naruto ceniza y papel lentamente acumulándose a su alrededor aún así el poder de este ataque incluso el jutsu del nigaime okage tiene problemas para compensar después de unos minutos los agujeros que habían nacido en su cuerpo se habían regenerado por completo luego mk caminó hacia donde estaba sellada su otra mitad y puso su mano en la etiqueta frunció los labios detrás de las vendas al descubrir que no podía quitar el sello hm este es un sello bastante impresionante comentó mk mientras miraba el diseño parece uno de los creados en konohagakure pero adaptado para el uso de sunagakure incluso los sellos entre tejidos parecen ser una fusión de los dos estilos el tsuchikage bajó las manos y suspiró a pesar de su conocimiento de los sellos era completamente incapaz de deshacer el de su otra mitad en ese momento si tuviera al menos una semana tal vez dos podría disipar el sello pero tenía la sensación de que su invocador no se lo permitiría fue convocado con un propósito luchar y ganar esta guerra contra la alianza shinobi de repente levantó la cabeza y recibió la orden de kabuto se alejó de su otra mitad sellada y luego golpeó su mano e hizo un solo sello y la sostuvo en alto mientras cargaba el chakra de su invocador a través de su cuerpo lo que sea que el invocador esté planeando esto es grande va a tomar un poco de tiempo acumular el poder necesario para convocar lo que sea que sea este edotensei pensó mk mientras exhalaba por la nariz a estas alturas de la guerra supongo que está sacando a reducir su mejor arma los diseños del sello de invocación aparecieron en el suelo cuando el aire comenzó a crepitar con chakra pequeños rayos de energía explotaron alrededor de mk cuando el cuchillo y se comenzó y el migaime tsuchikage sintió una tremenda cantidad de poder del sello para su sorpresa se escuchó un trueno y una tormenta se manifestó sobre el desierto este chakra este poder susurró mk mientras su sentido de chakra estalló es él los truenos rugieron en el cielo mientras más rayos caían en el área circundante vientos huracanados azotaron el área mientras el chakra de la invocación se fusionaba dentro del sello no era sorprendentemente grande pero era extremadamente poderoso hasta el punto en que sensores de todo el continente captaron la energía después de unos minutos agonizantes para mk el ataúd se levantó del suelo sobre el sello y él respiró desde el interior la piedra comenzó a ser golpeada y luego explotó con tal fuerza que varios de los pilares de piedra frente a ella quedaron completamente aplastados la figura salió a trompicones oscurecida por el humo mientras levantaba las manos enguantadas finalmente esa pequeña mocosa nagato finalmente ha crecido lo suficiente como para usar germ rine tensei camino exterior samara renacimiento e preguntó la figura mientras apretaba sus manos en un puño apretado no sé cuál es esa técnica pero este es cuchillo y se edo tensei me temo respondió mk mientras la figura le lanzaba una mirada edo tensei preguntó en estado de shock y disgusto qué diablos ha estado haciendo ese toby en mi ausencia el plan se ha descarrilado por completo diablos si lo sé todo lo que sé es que estamos luchando contra una fuerza de shinobi que consta de combatientes de las cinco grandes naciones informó mk y la figura miró hacia arriba a es por eso que sentí todo tipo de diferentes firmas de chacra cerca dijo la figura mientras las nupes de tormenta se disipaban sugiero que deberíamos confrontarlos antes de que decidan investigar tu firma de chacra sugirió mk mientras miraba hacia arriba la tormenta que surgió de tu chacra les habrá llamado la atención de acuerdo supongo que es hora de ver si estos niños han crecido desde mi época a casi un kilómetro de distancia no que frunció el ceño mientras miraba al cielo la extraña tormenta había terminado y naruto miró a su alrededor un poco asombrado mientras gara y temari parecían preocupados tormentas extrañas como esa no ocurrían a menudo en el desierto e incluso cuando ocurrían duraban mucho más que los pocos minutos de aguacero que acababa de ocurrir esa no fue una tormenta natural dijo gara mientras se arrodillaba he estado sintiendo una gran sensación de inquietud después de esto el mismo gara dijo temari mientras agarraba su abanico con fuerza la batalla aquí aún no ha terminado pero luchamos contra los kages aquí y eran realmente fuertes señaló naruto quien podría convocar a kabuto para luchar contra nosotros cuando estamos en una mejor posición aún no sabemos todas las cartas que tiene que jugar ese maníaco o kage dijo no que mientras miraba a su alrededor manténganse en guardia y prepárense para cualquier cosa luego varios sensores captaron el chakra nauseabundo y maligno que se acercaba y señalaron y jadearon todos los miembros de la cuarta división miraron hacia arriba cuando el propio mk subió a la cima de un pilar de roca y apareció una segunda figura vestido con una armadura de estilo antiguo de color rojo carmesí igual que la sangre con una camiseta y pantalones negros se encontraba de pie con un aire de superioridad el largo cabello negro fue arrastrado hacia su izquierda en una repentina ráfaga de viento antes de que todos pudieran ver los ojos rojos sobresaliendo en el mar negro de sus ojos los ojos rojos del sharingan no puede ser fue el pensamiento colectivo tenía que ser imposible pero justo delante del ejército se encontraba una de las figuras legendarias y míticas del mundo shinobi alguien que supuestamente estaba vivo alguien que inició esta guerra alguien que estaba en un frente completamente diferente sin embargo sus ojos los engañaban porque el propio uchiha madara había sido convocado al campo de batalla ese es uchiha madara no quijade o cuando casi dio un paso atrás por instinto pero el tipo enmascarado se supone que es madara verdad preguntó naruto mientras las dos figuras los miraban aparentemente nos ha engañado comentó gara mientras la arena brotaba de su calabaza vuelve a esa forma naruto tendremos que luchar contra él lo mejor que podamos no tienes que decírmelo dos veces anunció naruto como una llama el chakra dorado de kurama estalló a su alrededor para formar su capa protectora en el modo chakra hm de la nariz de ese viejo ese definitivamente es ese niño que peleó conmigo en el pasado no ki comentó madara con calma mientras miraba hacia abajo y tenías razón hay shinobi de todas las cinco grandes naciones ahí abajo como dije el mundo entero se ha unido para luchar contra quien nos haya convocado dijo mk simplemente mientras se recostaba no tenemos muchas opciones al respecto hm tal vez no madara murmuró para sí mismo condescendientemente quién es nuestro invocador debe ser bastante morboso para molestar al resto de tantos hombres y mujeres muertos para su fuerza de combate quién sabe comenzó mk antes de que sus ojos se volvieran negros y mirara fijamente al legendario uchiha perdóname por no hacer presentaciones mi nombre es yacuzzi kabuto fui yo quien te convocó hablando a través de un edotensei eso es aún más morboso kabuto es tu nombre como descubriste mis restos tengo mis métodos madara y como puedes ver no revives en el estado en el que moriste he modificado tu edotensei específicamente modificado preguntó madara mientras se abría el cuello y miraba su pecho y entrecerraba los ojos veo había experimentado con otros edotensei pero tú eres la obra maestra exclamó kabuto a través de mk no sólo te he reencarnado con todo tu poder sino que incluso lo he mejorado haciéndote más fuerte de lo que eras en tu mejor momento el ojo de madara tembló de molestia sabes acerca de mi mejor momento si lo creo aunque no me importaría una demostración de tu poder legendario h mph está bien dijo madara mientras miraba hacia abajo te mostraré lo que realmente puede hacer el poder de luchia con eso saltó de la piedra y aterrizó frente a la cuarta división inmediatamente hizo varios sellos manuales que eran casi imposibles de rastrear y entrelazó sus dedos mientras respiraba profundamente extrayendo el chakra dentro de su pecho katon kameki aku liberación de fuego aniquilación majestuosa del fuego gritó mientras desataba un torrente de llamas de su boca la explosión de llamas tan caliente que era de color azul tenía un alcance gigantesco y cubría todo el campo de batalla el mar de llamas se elevaba sobre los pilares de roca de dos pisos y casi instantáneamente convirtió la arena incluso después de haber sido humedecida por la lluvia anterior en una fina lámina de vidrio el mismo aire chisporroteaba por el calor cuando las fuerzas aliadas shinobi comenzaron un contraataque usuarios de su hitón contrarresten ese ataque no que ordenó mientras varios shinobi de todas las cinco grandes naciones saltaban hacia adelante y sincronizaban su chakra su hitón su hijinete liberación de agua muro de agua en respuesta al mar de llamas de madara los usuarios de su hitón expulsaron una enorme cantidad de agua para enfrentar su ataque las llamas sobrecalentadas se encontraron con agua fría y el efecto fue explosivo el cambio de temperatura provocó que el aire se expandiera y contrajera repentinamente y desatara una onda de choque que hizo perder el equilibrio a los shinobi cercanos antes de que una enorme pantalla de vapor oscureciera su vista luego el propio madara corrió a través del vapor y no se vio afectado en absoluto por el calor y entró directamente en las filas de la cuarta división sorprendidos muchos de los ninjas se apresuraron a atacarlo por todos lados su sharingan parecía brillar mientras sus ojos movían de un lado a otro y leían sus movimientos prediciendo todo su método de ataque esquivó el corte de un ninja kiri con facilidad agarró su muñeca y pateó hacia arriba para romperle el codo y obligarlo a soltar la espada que llevaba agarró la espada antes de que cayera al suelo giró y cortó con la hoja el hombro de un ninja de konoha que intentó apuñalarlo por detrás con un kunai y luego madara lo pateó un ninja de sunai kumo corrió hacia adelante y arrojó varios shuriken al uchiha quien sin esfuerzo bloqueó con su espada robada y corrió hacia ellos antes de que pudieran contraatacar y los decapitó con un solo corte de su espada robada como una danza demente madara abrió una flanja de muerte y destrucción a través de la división sin siquiera recibir un solo rasgueño como una danza retorcida el uchiha giró esquivó y esquivó ataques mientras lanzaba hábilmente golpes devastadores un shinobi de sunai desesperado arrojó un kunai con una etiqueta explosiva y madara atrapó el kunai en el aire con un dedo y arrojó la bomba de papel a un desafortunado shinobi de iwa y lo pateó hacia la multitud intentó desesperadamente quitárselo pero la bomba explotó matando a casi una docena de ninjas mientras saltaba al humo y mataba e iría a varios más para gritó naruto cuando apareció justo en frente de madara en un repentino estallido de velocidad frente a varios ninjas y se cruzó de brazos mientras bloqueaba el corte de uchiha que rompió la hoja de su capa de modo chakra y lo obligó a saltar atrás impresionante chico de velocidad y defensa dijo madara al ver la capa ah eso lo explica eres el okage actual tienes toda la razón bastardo naruto gruñó cuando el uchiha sonrió entonces déjame ver a tu valiente okage dijo madara cuando de repente el suelo hizo erupción y fue enviado volando en el aire por un pilar de roca que el noqui había creado dotón chinkaku lanzamiento de la tierra núcleo de la tierra en movimiento noqui gritó mientras miraba hacia arriba ahora kaze kage gaara voló sobre una nube de arena mientras creaba una suna gatana san katana una vez más para atacar al uchiha luego madara miró hacia arriba visiblemente aburrido mientras su ojo se arremolinaba en su eterno manje kim sharingan y llamas azules emergían de su cuerpo y luego fue envuelto en una gigantesca caja torácica azul transparente que bloqueó sin esfuerzo el corte del kaze kage susano o pronunció madara con calma mientras su susano o tomaba forma por completo y gaara era rechazado por un puño gigante que susuna notate escudo de arena apenas bloqueó pero se estrelló contra el suelo gaara gritó naruto mientras el gigante azul susano o soltaba un fuerte rugido mostrando la sed de sangre de madara medía 30 metros de altura y tenía cuatro manos conectadas a un solo codo en cada brazo a diferencia de sasuke o itachi carecía de cualquier ropa formada a partir de chakra y en comparación simplemente poseía una piel blindada y inquietantemente poseía dos caras ambas con apariencia de ogro o demoníaco con colmillos y ojos amarillos brillantes susano o de madara luego creó dos cuchillas cris onduladas y dentadas y luego las golpeó con una sorprendente cantidad de fuerza que hizo volar a docenas de shinobi y cortó a otros por la mitad como decía madara se centró únicamente en naruto déjame ver si eres digno del título que llevas muchacho con eso el gigante susano o avanzó hacia el joven o kage mientras su usuario que flotaba dentro comenzaba a disparar varias enormes bolas de fuego azules directamente hacia él el tiempo se ralentizó para naruto cuando pasó entre cada ráfaga de llamas mientras gaara levantaba un escudo gigante de arena para cubrir la división de las llamas el sharingan de madara se lanzaba de un lado a otro mientras intentaba predecir dónde aparecería el okage y luego apuñaló hacia adelante y pareció apuñalar a naruto justo en el pecho pero entonces el okage se volvió borroso cuando naruto apareció detrás de madara y levantó su mano chm wakusei rasengan rasengan super planetario naruto gritó mientras creaba un chm el dama rasengan gigante super big ball rasengan con varios dama rasengan de tamaño normal formados sobre su mano y cabeza las orejas de madara se movieron y sus sentidos de chakra estallaron ante la enorme cantidad de poder detrás de él y su susano o giró justo cuando el ataque de naruto se estrelló contra el pecho de su armadura de chakra el susano o pareció grunir de irritación cuando el chm wakusei rasengan lo atravesó con tanta fuerza que comenzó a agrietarse y astillarse y el uchiha reconoció el peligro y justo cuando su defensa fue violada saltó fuera de él y hubo una explosión masiva lo suficientemente poderoso como para atravesar una montaña que sacudió todo el desierto madara patinó hacia atrás cuando el cráter de casi 5 kilómetros de ancho y 300 metros de profundidad se abrió en la arena luego apenas esquivó el puño de naruto cuando fue a continuar con el ataque madara bloqueó el siguiente golpe y se hundió ligeramente en el suelo antes de girar y patear al joven ocaje quien se agachó y esquivó los dos intercambiaron feroces golpes a velocidades asombrosas mientras el noki volaba para intentar ayudar y cargaba un jinton jenkayakuri no jutsu liberación de polvo técnica del destacamento del mundo primitivo entre sus manos eres un ocaje bastante hábil pronunció madara mientras se agachaba y giraba para evitar la patada de naruto sacaba un kunai de su mochila antes de darse cuenta y se lo lanzaba directamente al noki será mejor que no arruines mi diversión noki noki apenas lo esquivó y grunó maldita sea naruto y madara se separaron de un salto y los ojos del joven ocaje se entrecerraron es como luchar contra sasuke pero este tipo usa su sharingan incluso mejor que él por supuesto que lo hace con naruto dijo kurama en su mente tú y sasuke habéis alcanzado el nivel de madara y asirama pero hay algo que os falta en este punto la experiencia de miles de batallas que tiene madara debes pensar con cuidado y tratar de atacar de una manera que su sharingan no pueda predecir al instante naruto cruzó los dedos y en una nube de humo creó dos kage bunshin si la ceja de madara se alzó kage bunshin entonces la técnica de tobirama ha persistido hasta esta era aún no has visto nada dijeron los tres naruto mientras se miraban y asentían y de repente los tres desaparecieron en un destello amarillo madara tomó una postura de lucha mientras gaara esperaba su oportunidad el chakra de shukaku burbujeaba alrededor de su cuerpo para formar una capa de la versión 1 para aumentar su poder noki también se había colocado en una mejor posición para atacar a madara mientras naruto mantenía distraído al poderoso y malvado uchiha madara tenía una sonrisa divertida mientras su sharingan intentaba predecir dónde reaparecerían naruto y sus bunshins mientras sentía el aumento de poder de gaara y noki de repente aparecieron los tres naruto y levantaron las manos un granfton rasen shuriken se formó sobre ellos y los tres luego arrojaron el extremadamente rápido shuriken de chakra de viento directamente a madara desde tres direcciones diferentes si esquivaba uno estaría abierto a los demás y no podría evitar la explosiva cúpula de viento un chakra azul se disparó alrededor del cuerpo de madara mientras se preparaba para bloquear con su susanoyo pero de repente una gran mano hecha de arena lo agarró y lo sacó de su jutsu antes de que pudiera terminar de formarlo fton rasen shuriken gritaron los tres naruto mientras usaban sus brazos de chakra para alterar la dirección de sus ataques jinton akuri no jutsu liberación de polvo destacamento del mundo primitivo noki gritó mientras disparaba un cilindro de las explosiones combinadas de katon fton y doton keke y mta directamente hacia uchiha con su cuerpo inmovilizado por la arena envuelta alrededor de su torso el uchiha comenzó a quedarse sin opciones de repente un disparador de chakra golpeó sus ojos mientras los cuatro ataques convergían sobre él el sharingan se desvaneció y sus ojos se volvieron morados con anillos concéntricos rodeando su pupila flexionó la mano y exhaló eso es demasiado pronunció madara mientras una fuerza invisible se arremolinaba a su alrededor shinra tensei el aire brilló y luego explotó hacia afuera en una explosión de fuerza repulsiva que interrumpió y prácticamente destrozó el ninjutsu que le habían lanzado madara incluso la arena que sujetaba su cuerpo fue arrancada cuando se abrió un gran cráter y naruto sus bunshin silnoki se estrellaron contra el suelo con una fuerza aplastante de huesos gaara que estaba fuera del radio logró atrapar a tsuchikage alokage y a uno de los clones pero el otro estalló en humo por la fuerza naruto gimió mientras se levantaba y abrió mucho los ojos que porque él después de que shinra tensei se desvaneciera la mandíbula del ocaje bajó con total incredulidad porque madara tiene el rinnegan rinnegan no kirigara preguntaron al mismo tiempo se suponía que sólo nagato debía tenerlos porque los tiene madara madara frunció el ceño y con un shunshin desapareció y apareció en la piedra donde estaba parado mk kabuto tenía el control total del nida y metsuchikage y miró a luchia y parecía tener una sonrisa de satisfacción en su rostro así que mi hipótesis era correcta dijo kabuto a través del tsuchikage el sharingan y el manje kim sharingan no son más que formas menores del rinnegan el cual sólo lograste al obtener parte del poder de asidama correcto los ojos de madara se entrecerraron tú que ni siquiera puedes leer la tableta uchiha has logrado descubrir ese secreto correcto orochimaru sama y yo estudiamos mucho sobre el rikud nsenin en nuestra búsqueda para descubrir los secretos del ninjutsu y el chakra e hicimos muchas hipótesis una de las cuales es que los descendientes del sabio no podrían desbloquear su poder kabuto explicó con una sonrisa si combinaran su poder ya sea a través de material genético o integración después de todo el ceño de madara se hizo más profundo así es como despertaste al rinnegan en nagato correcto tú gruñó madara mientras apretaba su mano en un puño antes de calmarse qué visión para alguien tan joven qué más has descubierto como dije lograste combinar personas con la herencia genética del rikud nsenin y trataste de despertar al rinnegan de esa manera lo cual lograste a través de un hombre que es pariente lejano de los uchiha y un sobreviviente de uzumaki respondió kabuto con un sonrisa afectada y el producto fue nagato quien se convirtió en pain of akatsuki después de todo la única razón por la que tuyo edotensei tiene el rinnegan en primer lugar es porque tú mismo lo despertaste cerca del final de tu vida natural madara frunció el ceño y luego miró hacia el campo de batalla supongo que te das cuenta de que no puedes controlarme correcto kabuto verdad eso ha pasado por mi mente cualquier fuda que intenté colocar dentro de ti automáticamente se quemó tu poder repelió mis intentos entonces lo entenderás dijo madara mientras su susano o estalló este no es tu poder es mío no soy uno de tus peones ni me dignaré a serlo o por supuesto madara esta será una asociación y te mostraré que soy un poco más digno de la posición que toby dijo kabuto mientras susano o de uchiha lo hacía un sello con ambos pares de brazos y había un pulso de chakra en toda el área entonces sea testigo del poder de uchiha madara tenga y shin se y cielo destrozado los miembros de la cuarta división miraron hacia arriba y en el cielo escucharon y un rugido un objeto masivo comenzó a aparecer a la vista más grande que cualquiera de las montañas presentes era un asteroide gigantesco de casi 15 kilómetros de diámetro cayó en picado hacia ellos varios shinobi dejaron caer sus armas tanto por miedo como por puro asombro por lo que estaban presenciando el gran tamaño del asteroide fue suficiente para tapar completamente el sol y arrojar sombras sobre el desierto es esto el poder de un dios susurró gaara con los ojos muy abiertos estás pensando en llevarnos con ellos preguntó kabuto por supuesto que sí edotense y es una técnica diseñada para limpiar los campos de batalla y limpiarlos respondió madara mientras miraba su asteroide naruto se dio la vuelta y vio a todos desesperados y asustados y apretó los dientes naruto la recarga ha terminado transfórmate ahora y haz volar esa roca del cielo bien gritó naruto mientras su capa de chakra se encendía y su modo bijú el avatar de 120 metros cobró vida a su alrededor cuando madara miró hacia abajo y el zorro demonio de nueve colas apareció justo en el campo de batalla alrededor del joven okage es cierto que era más pequeño de lo que conocía pero el poder puro del chakra era inconfundible él sonrió mientras naruto flotaba en la cabeza del avatar de kurama muy bien vamos a hacer estallar este pedazo de roca del cielo gritó naruto cuando el avatar de kurama abrió la boca bijudama el chakra blanco y negro se arremolinaba frente al rostro de kurama mientras se creaba la densa bola de chakra tanto naruto como el zorro pusieron más poder de lo habitual y se expandió a tres veces su tamaño normal cuando el suelo se agarietó y se hizo añicos debajo de ellos los ojos de kurama brillaron y luego tanto él como naruto dispararon el bijudama al asteroide que caía el bijudama gritó cuando fue disparado como una enorme bala de cañón directamente hacia el asteroide hubo un silencio repentino cuando la densa explosión de chakra se expandió rápidamente y explotó y envolvió la totalidad del asteroide el puro poder de la explosión envió una onda de choque en forma de un halo que se expandió por todas partes y casi todos en el suelo se vieron obligados a cubrirse los ojos o prepararse para la ráfaga de aire que había sido forzada a descender por la explosión madara sonrió mientras miraba al joven okage mientras el polvo se disipaba varios rayos de electricidad estática crearon relámpagos en el cielo a partir del asteroide destruido impresionante okage pero puedes lidiar con el segundo la cabeza de naruto se disparó cuando un segundo asteroide tan grande como el último atravesó la nube de polvo y humo hacia la división maldita sea kurama necesitamos disparar otro tiro maldita sea no hay tiempo para reunir suficiente chakra para disparar otro después del último si fueras el original podrías hacerlo instantáneamente pero a través de un cage bunshina y límites gara dejó que su capa v1 estallara a su alrededor y luego levantó los brazos naruto yo me encargaré de esto luego un gigantesco escudo de arena levitaba sobre todo el campo de batalla chm xad meti muro defensivo super esquizant lo reduciré también no puedo dejar que unos jóvenes idiotas hagan todo el trabajo no que gritó mientras volaba y el uchi afrunció el ceño 3 kg en el campo de batalla trabajando juntos es una gran molestia pronunció madara con desprecio mientras miraba al viejo tsuchikage y cargaba más chakra en su técnica luego no que se estrelló contra el asteroide y levantó las manos doton jon que hizo gran no jutsu liberación de la tierra técnica de roca super iluminada el anciano tsuchikage puso gran parte de su chakra en el jutsu mientras intentaba aligerar el segundo asteroide lo suficiente para que no cayera a la tierra gara lo ayudó con su escudo de arena y trató de ayudarlo a sostenerlo no que soltó un fuerte grito mientras empujaba sus manos hacia arriba para tratar de detener el gigantesco trozo de roca hasta el punto en que la sangre comenzó a filtrarse de sus uñas por la presión pero lenta y constantemente los dos kages lograron frenar y luego detener el descenso del asteroide en el aire la cuarta división estalló en víctores mientras el tsuchikage jadeaba y mantenía las manos en alto bien hecho no ki lo elogió madara y kaze kage pero podrás detener el tercer asteroide el tercer y último asteroide salió del cielo desde la capa superior de nubes y se hundió directamente en la segunda que estaba suspendida en el aire naruto reaccionó rápidamente y luego extendió las colas de kurama alrededor de todos los que pudo la mayor parte de la división pasó debajo de las colas de biju que formaron un escudo mientras gare intentaba controlar más arena para agregar otra capa de defensa no ki se preparó lo mejor que pudo cuando el asteroide que mantenía a flote se rompió y se hizo añicos del que se estrelló contra él a toda velocidad el impacto de ambos asteroides creó una tremenda onda de choque que derribó árboles a cientos de kilómetros a la redonda y sacudió a todo el país cientos de meteoritos más pequeños se desprendieron de ambos asteroides y se encendieron en la atmósfera y se estrellaron contra pueblos y bosques cercanos y los incendiaron finalmente el resto del último asteroide atravesó al segundo y se estrelló contra el suelo con tal fuerza que una explosión masiva abrió un cráter de casi 50 kilómetros de diámetro se levantaron cenizas y polvo hacia el cielo para crear una nueva capa de nubes todo absolutamente todo en toda la zona quedó devastado la onda expansiva y los terremotos se sintieron hasta como gacure a casi mil kilómetros de distancia y provocaron tsunamis a ambos lados de la península del país del rayo casi todas las divisiones sintieron los temblores y tuvieron que lidiar con la onda expansiva de alguna vida incluso en el escondite de orochimaru en la tierra del sonido la serpiente sanin sintió los temblores del impacto del asteroide que había causado madara la ceniza y el papel volvieron a fusionarse para tomar la forma de madara y mk mientras el fallecido uchiha miraba el campo de batalla una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro de madara mientras estaba de pie sobre la roca recién formada que afloraba en el cráter que una vez fue el desierto del rayo mientras hollín polvo y piedras caían de todas las áreas ahora esto me trae de vuelta dijo madara con una sonrisa el caos del campo de batalla la pérdida de vidas sólo debido a que el segundo asteroide estaba suspendido en el aire el ataque de madara no provocó que el mundo terminara por el impacto de toda la velocidad y potencia del tercer asteroide pequeños muros de técnicas de liberación de la tierra se habían derrumbado cuando aquellos que intentaron esconderse detrás de ellos cayeron muertos los supervivientes que no habían logrado llegar a las defensas que los cajes habían creado deambulaban medio muertos y gravemente heridos shinobi y kunoichi de cada aldea que había quedado atrapada al aire libre tropezaban a través del cráter recién formado mientras el sol lograba atravesar la capa de nubes y revelar lo que quedaba del tercer asteroide se cernía sobre todo en el área como un presagio de destrucción les habían quemado la ropa hasta la piel muchos estaban destrozados sus brazos colgaban a la altura del torso y estaban gravemente quemados las víctimas del impacto deambularon mientras sucumbían lentamente a sus horribles heridas pero cuando el polvo se disitó apareció un brillo dorado el clon de naruto jadeaba mientras la sangre goteaba de su frente y mejilla gara flotaba cerca en un estado similar y su capa versión 1 apenas se mantenía no que yacía boca arriba cerca mientras un ninja médico trataba sus graves heridas el anciano tsuchikage había resultado gravemente quemado por el estallido de energía del impacto allí como un gran trozo de piedra dentado incrustado en su abdomen y su brazo derecho había sido completamente aplastado hubo miles de vidas que se salvaron gracias al ocaje y al cacecaje las colas de kurama habían resistido todo al igual que la arena mejorada que gara había usado persistentes no bromeó kabuto usando el cuerpo de mk de hecho pero son encomiables esas defensas contra ese ataque dijo madara mientras gara aterrizaba y agarraba su brazo inerte gara onoki gritó naruto mientras tropezaba maldita sea proteger a todos de esa explosión agotó casi todo mi chakra siento que podría explotar en cualquier momento noki levantó la vista débilmente la sangre goteaba de su labio estoy todavía vivo chicos estamos tratando de tratar las heridas de tsuchikage sama necesitamos a tsuna de sama aquí son demasiado graves para mí dijo la ninja médica de kirigakure mientras intentaba tratar la herida del viejo kage estabilízalo ordenó gara mientras hacía una mueca de dolor temar y logró llegar a su hermano relativamente ilesa gara dijo mientras corría hacia él tu brazo es estará bien dijo gara mientras ignoraba el dolor puedo arreglármelas el enemigo todavía está ahí afuera mantente en guardia naruto aterrizó junto a él inhalando y exhalando mientras el avatar kurama se desvanecía a su alrededor se arrodilló y jadeó por el esfuerzo de usar las colas y la forma de avatar de kurama para proteger a la mayor parte de la cuarta división del impacto de los asteroides de madara levantó la vista débilmente para ver los cientos de muertos que no pudo salvar y gruñó de ira bueno okage kaze kage tsuchikage ¿qué vas a hacer ahora? madara preguntó en tono burlón ¿han terminado tus bailes? diablos no dijo el noki mientras se obligaba a intentar levantarse a pesar de sus heridas pero rápidamente cayó hacia atrás por el dolor pero mantuvo una mirada desafiante a luchia reencarnado mientras tenga aliento en mi cuerpo no dejaré de luchar contra ti madara lo mismo va por mí dijo gara mientras la sangre corría por su frente desde un corte en su cabello te derrotaremos así es dijo naruto mientras se enderezaba no eres invencible madara te derrotaremos madara dio una sonrisa divertida ¿oh, en serio? ustedes tres apenas pueden mantenerse en pie no importa dijo el noki mientras apretaba los dientes mientras tengamos la voluntad de resistir la voluntad de seguir luchando no habrás ganado kabuto en el cuerpo de mk miró a madara bueno, ¿qué estás esperando? voy a esperar a que se recuperen dijo madara mientras tomaba asiento al menos han ganado esa cantidad después de sobrevivir a un ataque como ese ¿qué? estamos tan cerca de la victoria que yo kabuto, ¿verdad? preguntó madara mientras levantaba una piedra como dije, este no es tu poder y no puedes mandarme eres demasiado débil solo has vuelto por mi técnica es la técnica de tobirama es posible que la hayas mejorado pero aún no conoces los peligros que conlleva dijo madara con indiferencia estoy aquí ahora porque quiero estar aquí para ver si mi plan realmente puede hacerse realidad el ojo de kabuto tembló ante la reprimenda ¿estás enfermo? monitorea los otros campos de batalla en este momento no necesito tu ayuda dijo madara mientras sentía un pulso en su cabeza sus ojos rinegan se entrecerraron ¿satisfecho ahora? no puedes controlarme eso no tiene precedentes pronunció kabuto mientras gruñía y el uchiha lanzaba una piedra escuchen okage, kaze kage, tsuchikage dijo madara te estoy dando un respiro tienes una hora para conseguir refuerzos o recuperarte luego comenzaremos el baile de nuevo naruto jadeo ¿por qué, nos das, eso? es un reconocimiento a tus habilidades respondió madara mientras los miraba en la era de los reinos combatientes si un shinobi demostraba ser lo suficientemente hábil su enemigo le daría un respiro para poder continuar su batalla esto no es más que el mayor respeto que puedo brindarles el uchiha los miró así que recupérate lo mejor que puedas ya que continuaremos esta lucha sede de la alianza kumogakure shikaku apenas había puesto en orden el cuartel general después de que disminuyeron las réplicas del impacto del asteroide de madara la esfera sensorial de agua mostraba al uchiha reencarnado como si fuera su propia montaña muy parecido a lo que sucedió cuando naruto combinó sus modos sabio y chakra y estaba constantemente pulsando como un volcán a punto de hacer erupción inoichi intentó coordinar las divisiones médicas para ayudar a curar a los heridos en la cuarta división mientras ao evaluaba los daños su chikage sama está gravemente herido su chakra oscila entre la vida y la muerte informó ao mientras una gota de sudor aparecía en su frente el kage bunshin de o kage sama también tiene muy poco chakra y kage kage sama parece ser el único allí en relativamente buenas condiciones perdimos casi 5000 shinobi con ese golpe todos los que no pudieron estar bajo o kage sama y kage kage sama la situación en el terreno es casi apocalíptica shikaku frunció el ceño no tomamos en cuenta que el madara enmascarado no sea el real y si el de edotensei tiene el rinnegan necesitarás a los 5 kage para enfrentarlo dijo tsunade mientras entraba a la habitación su ropa estaba dañada por la batalla y parecía que había estado entrenando intensamente a ese momento si llego a tiempo podré estabilizar al viejo el noki y ponerlo nuevamente en forma para luchar pero es más fácil decirlo que hacerlo o kage sama dijo marui la secretaria del raikage mientras se acercaba mizukage sama y raikage sama están en otros campos de batalla y naruto sama no está ni cerca de respaldar a kaze kage sama y tsuchikage sama en teoría raikage sama podría llegar a donde la cuarta división estaba usando su velocidad pero podría grabar sus reservas si ese es el caso los recargaré en cuanto a la mizukage el pelotón de guardias de lo kage puede usar el iraisin no jutsu para llevarla directamente al campo de batalla dijo tsunade mientras miraba a magui y necesitaré que uses tu técnica para enviarme allí pero eso es una locura la técnica de transporte envía al objetivo a la velocidad de la luz solo el sandaime raikage o su hijo el yondaime raikage podrían sobrevivir usaré smzm saisei creación renacimiento para reparar cualquier daño hecho a mi cuerpo le dijo tsunade mientras señalaba el sello en su frente he pasado tiempo reponiendo esto podré curarme y luchar inmediatamente después shikaku asintió magui prepara la técnica de transporte enviaremos a tsunade sama allí lo antes posible si, se hará, shikaku dono, dijo magui asintiendo tsunade apretó su mano en un puño mientras el mensaje era enviado a enlidning ridige mientras me y el pelotón de guardias de lo kage eran contactados se hicieron los preparativos cuando la godaime o kage subió a la plataforma donde se usaría la técnica de transporte y soltó su sello smzm saisei mientras magui terminaba de hacer los cálculos necesarios para la técnica cuarta división, tierra del desierto relámpago bunshin de naruto jadeaba mientras sus reservas de chakra disminuía migaara también respiraba con dificultad lnoki aún tenía que recuperar la conciencia mientras el médico intentaba desesperadamente estabilizar al anciano kage madara miró hacia el cielo para juzgar la hora pero era casi imposible saber la hora debido a la enorme nube de polvo que cubría el desierto por el impacto del asteroide sus ojos de renegans movieron con impaciencia y los entrecerró aún no os habéis recuperado lo suficiente para luchar madara preguntó en un tono condescendiente estoy un poco decepcionado nos arrojaste un maldito asteroide y esperas que nos hayamos recuperado naruto le espetó y respiró pesadamente por la nariz maldita sea kulama, date prisa mi chakra se está desvaneciendo rápidamente aquí podría disipar en cualquier momento kabuto en el cuerpo de mk miró a madara acabemos con ellos estamos perdiendo el tiempo en conseguir el achibi y el kikibi madara dio un profundo suspiro supongo que tienes razón pero les di una hora y todavía no ha pasado así que lo que kabuto grunó necesitamos capturar a naruto el naruto real para que tu maldito plan despegue después de todo el indulto se mantiene afirmó madara con frialdad no puedes controlarme muchacho te falta poder y experiencia y ahora que estoy completamente convocado no puedes cancelarme espetó kabuto aquí no eres más que mi peón te invoqué desde el infierno para que lucharas por mí ¿y tú? luego, madara lo miró con los ojos de Rinnegan y aunque el negromante estaba a cientos de kilómetros de distancia sintió un escalofrío en todo su ser a partir del improvisado tablero de juego que kabuto había creado una masa etérea y fantasmal con ojos de Rinnegan apareció frente a kabuto y lo agarró por el cuello gotas de sudor aparecieron en la frente de kabuto cuando la voluntad de madara lo silenció y comenzó a temer por su vida fue, en ese mismo momento el joven negromante se dio cuenta que había desatado un monstruo que no podía control muy bien, dijo kabuto por la boca de MK para recuperar la compostura puedes hacer lo que quieras madara asintió mientras miraba directamente al bunshin de naruto ahora okage, ¿estás listo para bailar de nuevo? naruto apretó los dientes mientras jareaba maldita sea, se está impacientando si fuera mi verdadero yo, ya estaría recargado maldita sea, de repente, su atención fue captada por varias toses largas y secas y naruto y Gaara miraron al noki el tsuchikage había tosido mucha sangre y el médico a su lado trató desesperadamente de estabilizarlo sus manos brillaban de color verde mientras intentaba curar al anciano shinobi su ojo se abrió débilmente y los dos kage más jóvenes corrieron hacia él parece, que este es el, final del camino, para mí, dijo el noki mientras tosía de nuevo luchó contra madara antes, perdió, e incluso todos estos años después el resultado, no cambió, no digas eso dijo naruto mientras llegaba al anciano tsuchikage no hables como si te estuvieras muriendo solo espera un poco más, recibiremos apoyo de Obaachan y el otro kage si, tu gente todavía te necesita, tsuchikage, dijo Gaara mientras el noki cortaba más sangre he, estado queriendo retirarme, desde hace mucho, tiempo, susurró el noki mientras miraba al cielo kurotsuchi, déjale, hacerle saber a mi nieta, que, ella me ha hecho, sentir orgulloso, y, no hables así dijo naruto desesperadamente vas a estar bien naruto, susurró el noki mientras tosía más sangre mi cuerpo, está fallando, escucharás mis, últimas palabras, Gaara cerró los ojos y miró a naruto no hay, nada más que se pueda hacer, naruto levántame, me niego a morir de espaldas, susurró el noki y los dos kage más jóvenes ayudaron suavemente al tsuchikage a ponerse de pie como, mi último acto como, tsuchikage, les ordeno, a los dos que ganen, vencer a Madara, y al Madara enmascarado, donde yo no pude miró a Madara lo último, de mi chakra, puso sus manos en sus hombros y le transfirió el chakra restante dile, a kurotsuchi, ella es, ahora, la tsuchikage, mientras estaba de pie, pasó el anciano tsuchikage, que había sobrevivido a tres guerras mundiales shinobi y había liderado a iwagakure a través de décadas de agitación sin embargo, murió orgulloso, todavía de pie mientras enfrentaba al enemigo frente a él el cuerpo de naruto tembló mientras apretaba sus manos en puños apretados y cerraba los ojos naruto, no apartes la mirada del enemigo, dijo Gaara mientras se levantaba l'noki nos confió la tarea de derrotar a Madara, el orgulloso fencesit l'noki muere de pie, verdaderamente un final digno para un shinobi, dijo Madara mientras se levantaba por la mirada que tienen ahora ustedes dos, jóvenes, asumo que están listos para continuar este baile cállate, le espetó naruto a Madara cuando kurama pudo enviar al bunshin como máximo suficiente chakra para una capa versión 1 que burbujeó hacia la superficie ¿crees que esto es un juego? un baile mira a cuantas personas mataste y no es nada para ti sus vidas son intrascendentes, dijo simplemente Madara somos shinobi, podemos morir en un instante n'noki murió orgulloso, ese es el mayor cumplido que puedo dar naruto gruñó ante eso, pero Gaara respiró tiene razón en una cosa, Naruto n'noki murió orgulloso, y para honrar su sacrificio, tenemos que vencer a Madara eso puedo aceptar, dijo Naruto después de obligarse a calmarse una cosa u otra, Madara te vamos a derrotar por un momento, Madara podría haber jurado que vio la silueta de Asirama detrás del joven Okage después de que el joven hiciera esa declaración como una llama que se enciende, el interés de Luchia en la batalla que se avecina estalla a su alrededor y esbozó una sonrisa de satisfacción excelente entonces, veamos como contrarrestar esto Madara luego hizo varios sellos Mokuton y Jutsu Jukai Kuntan, técnica secreta de liberación de madera creación del bosque profundo desde su posición ventajosa, varias raíces comenzaron a brotar del suelo y un bosque entero de árboles avanzó hacia los dos Kages heridos y sin aliento Gaara se preparó para levantar un muro de arena mientras Naruto cruzaba los dedos ahora que tenía suficiente chakra para formar una capa de la versión 1, gritó su técnica característica Tajikage Bunshin no Jutsu, técnica de clonación de sombras múltiples gritó cuando casi mil clones cobraron vida y cargaron hacia el bosque que avanzaba Rasen CHM el Dama Tarengan, super bombardeo Rasengan gigante cada clon creó un Rasengan y luego lo amplió a su forma el Dama, ahora del tamaño de su variante potenciada con Senjutsu sin usar el modo sabio y bombardearon la totalidad de las raíces y zarcillos del bosque que Madara había creado la zona fue sacudida por varias explosiones mientras la nube de polvo del impacto del asteroide se disipaba parcialmente por las ondas de choque cuando el polvo se asentó, el clon original de Naruto se mantuvo erguido mientras inhalaba y exhalaba por el esfuerzo del chakra ahora, definitivamente es digno del título de Okage, dijo Madara con una sonrisa y si uno de sus Kage Bunshin es así de fuerte, el original sería un oponente digno vamos, tráelo exigió Naruto ven aquí para que pueda patearte el trasero Madara se enderezó muy bien, iré a verte con eso saltó desde el punto de vista que tenía mientras Naruto se preparaba para contraatacar sin embargo, antes de que el Uchiha pudiera cruzar la distancia hubo un relámpago, así como un destello cegador Tsunade ya aparecieron simultáneamente justo enfrente de Madara apenas había tenido tiempo de levantar las manos para bloquear el golpe del Raikage solo para que la Godaime o Kage lo pateara con toda su fuerza en la cara con una patada circular la cara de Madara explotó en una lluvia de cenizas y papel mientras se estrellaba contra la roca sobre la que había estado parado que luego se hizo añicos y colapsó justo encima de él ambos Kage aterrizaron justo enfrente de Naruto y Gaara cuando Meiterumi, la Godaime Mizukage llegó y lanzó un aluvión de lava desde su boca directamente hacia la última posición conocida de Madara luego, Tsunade selló y liberó Swimskin para tratar sus heridas SMZM Saisei, renacimiento de la creación gritó mientras todas sus heridas se regeneraban instantáneamente Ooba-chan, Raikage preguntó Naruto un poco en shock nos pondremos al día más tarde, ¿dónde está el Noki? dijo Tsunade mientras miraba hacia arriba él, no lo logró, respondió Naruto mientras miraba hacia abajo ¿cómo, gran parte del ejército murió por la técnica del meteorito de Madara? maldita sea, si se o Tsunade nos tomamos demasiado tiempo preparando el jutsu de Mabuisan, de los escombros Susanoo de Madara lo despegó cuando terminó su regeneración se llevó la mano a la barbilla como si la estuviera volviendo a colocar en su lugar ese nivel de fuerza supera a alguien como Asirama sus ojos se entrecerraron cuando su Rinnegan vio el chakra de Tsunade tú debes ser suyo, una imagen de una niña rubia apareció en su cabeza nieta, la pequeña jugadora Tsunade lo ignoró y comenzó a curar a Gaara y restaurar el chakra de Akonsu Ninjutsu médico Naruto, tendrás que dejarnos esto a nosotros el verdadero tú necesita esta inteligencia pero con Gnoki muerto serías un hombre caído luchando contra Madara argumentó Naruto puedo luchar solo necesito restaurar mi chakra no, tu trabajo es luchar contra el otro Madara ahora mismo lo que realmente necesitas es saber qué pasó dijo Tsunade con firmeza mientras miraba a Madara podremos derrotar a Madara en tu lugar Gaara giró su brazo y una capa de la versión 1 estalla a su alrededor ella tiene razón, Naruto este es nuestro trabajo en esta guerra puedes contar con nosotros activó su Raiton Noyoroi y se golpeó la palma con el puño y no permitiremos que el sacrificio del Noki sea en vano él luchará junto a nosotros en espíritu después de todo, somos la última generación de los Kage nuestras aldeas cuentan con nosotros, finalizó Meiteruni después de hacer un sello Kirigakure no Jutsu, técnica de la niebla oculta con eso, la Mizukage expulsó una niebla espesa llena de chakra de su boca para cubrir sus movimientos y cegar el Rinnegan y el Sharingan de Madara Naruto inspiró y Tsunade golpeó el aire con énfasis y exhaló una cosa más, Naruto dijeron los cuatro Kages supervivientes al mismo tiempo ganar y con eso, el Bunshin de Naruto estalló para llevar la información más reciente al verdadero Naruto tierra de relámpagos, ubicación desconocida Naruto, Inata, Sasuke, Sakura y Killer B saltaron por el bosque a toda velocidad el modo Kurama chakra crujió alrededor del cuerpo del joven Okage la muerte del Noki, el verdadero Madara Uchiha siendo convocado al campo de batalla la gran pérdida de vidas y todos los poderes de Madara ese momento estaban ahora en su memoria de repente, detectó una presencia maligna justo enfrente de ellos y apretó los dientes mientras su capa ondeaba detrás de él Inata activó su Gyakugan y sus ojos se abrieron como platos Naruto-kun, lo veo soy Madara, viene bien comenzó cuando el Okage luego desapareció en una mancha y casi destruyó el árbol que estaba bajo sus pies el tiempo se ralentizó cuando Naruto aceleró a toda velocidad y cruzó la distancia extremadamente rápido el Madara enmascarado ni siquiera se dio cuenta de que algo se avecinaba hasta que la visión compartida de su Pain-Rikudun personalizado logró ver una mancha borrosa que se acercaba rápidamente pero no fue lo suficientemente pronto ya que el Rokudaime Okage pareció materializarse justo frente a él y luego desató un gancho de derecha con toda su potencia y velocidad directamente hacia su máscara Incapaz de activar su Kamui a tiempo, recibió toda la fuerza del golpe y se estrelló contra dos árboles antes de que uno de sus caminos Hinch-Kriki lograra atraparlo y frenarlo Toma eso, malvado bastardo Naruto gritó mientras esquivaba el intento del Hinch-Kriki de contraatacar y saltaba hacia atrás para evitar varias varillas negras que le dispararon Naruto, no esperaba verte tan pronto, dijo el enmascarado Madara mientras levantaba su mano hacia su máscara, y trazaba una grieta en ella Esta nueva máscara se mantuvo mejor que la anterior Cállate, gruñó Naruto No más juegos, no más engaños No voy a dejar de golpearte hasta que no puedas ni moverte Oyo, ¿qué he hecho recientemente para justificar tanta ira de tu parte? Naruto-kun Gritó Hinata cuando apareció junto a él Idiota, estabas tratando de que te capturaran Sasuke demandó ya que él era el siguiente Juro que Naruto, incluso como Okage, no cambias Se quejó Sakura mientras aterrizaba detrás de Naruto Oye, eso fue una locura, hermano Naruto Killer B terminó antes de que Hinata mirara a su novio Naruto-kun Son, el frente donde estaban Gaara y el viejo Lnoki, el viejo Tsuchikage está muerto, gruñó Naruto El verdadero Madara lo mató Espera, real Madara Preguntó Sakura y sus ojos se abrieron Espera, ¿uno de los Kages está muerto? Los ojos del enmascarado Madara se entrecerraron Entonces el verdadero Madara Maldito sea Kabuto Bueno, supongo que mi acto ha terminado Hizo una reverencia burlancia ¿Puedes llamarme Tobi? El cuerpo de Naruto tembló de ira mientras se obligaba a calmarse El tono burlón que Tobi dio así como la indiferencia ante la muerte del Noki Lo cabreó inmensamente Luego miró a su alrededor y vio el nuevo Painry Kudum Y luego el Sharingan y el Rinnegan de Tobi El Rinnegan de Nagato Si terminas de temblar como una hoja Creo que deberíamos terminar este Naruto Dijo Tobi con una sonrisa A menos que tú y el Lachibi quieran simplemente recostarse y dejarme sellarlos Como las bestias que son No dejaré que lastimes a nadie más, bastardo Le espetó Naruto Nadie, ni una persona más morirá por tu culpa Detrás de su máscara Tobi sonrió burlonamente una vez más y levantó la mano Y de sus senderos Se formaron colas detrás de ellos Kilder B se tensó un poco al darse cuenta de lo que eran El Sharingan de Sasuke se encendió y desenvainó su espada Inata adoptó una postura Hiken y Sakura apretó su mano en un puño apretado El Uchiha, su propia rabia hacia Tobi Comenzó a formarse por cómo lo usaron Cómo lo habían convertido en una marioneta y manipulado para intentar destruir Konoha Como dijo Naruto, no habría más juegos con el anciano Uchiha frente a ellos Y con eso y los dos grupos saltaron uno hacia el otro para atacar Las batallas finales de la Cuarta Gran Guerra Mundial Shinobi han comenzado País del Rayo, ubicación desconocida Mientras la batalla entre los cuatro Kage restantes se libraba con Uchiha Madara En lo que quedaba del desierto relámpago Naruto, Inata, Sasuke, Sakura y Kilder B se enfrentaron al arquitecto de toda la guerra Y de todo el sufrimiento desde que Kurama había sido controlado Atacar Konoha hace diecisiete años El viento comenzó a soplar a su alrededor mientras Tobi sonreía detrás de su máscara Habiéndose despojado por completo de su identidad de Madara Y era libre de rienda suelta a su verdadero yo Como tal, el locaje sintió el chakra asqueroso que desató Finalmente, mi acto ha llegado a su fin Dijo Tobi, sonando ahora, decididamente diferente de lo que era el tono tranquilo y más respetuoso de Madara Era más, trastornado, contundente y griega Siniestro Y seré capaz de descarrilar el objetivo final de Madara ¿De qué diablos estás hablando? Exigió Naruto, y el hombre enmascarado se rió ¿Los planes del infinito Tsukuyomi? Es el plan de Madara, no el mío En primer lugar, nunca tuve la intención de revivirlo Era demasiado idealista y demasiado simple sobre lo que podría hacer si reviviera el diez colas Dijo Tobi mientras levantó la mano y la apretó hasta formar un puño El diez colas tiene chakra infinito, poder infinito Simplemente usarlo para lanzar un genjutsu en el mundo es demasiado limitado Para mí Sus sharingan y rinegan se estrecharon aún más Usaré ese poder, para convertirme en un demonio inmortal Y difundir mi diversión por todo el mundo ¿Estás enfermo? Comentó Sasuke mientras entrecerraba los ojos Sin embargo, seguiste con eso Eras un peón tan perfecto, Sasuke Dijo Tobi con una sonrisa Un perro rabioso que necesitaba dirección Por eso te envié contra el HIV Por eso te envié contra el KG Los ojos de Sasuke se arremolinaron hacia el eterno manje Kim Sharingan Bastardo, ah, y otra cosa Dijo Tobi mientras jugaba con las emociones de Sasuke como antes Soy la razón por la que tu clan necesitaba ser derrotado Tu padre, tu hermano, los miembros de tu clan Todos eran masilla en mis manos Sasuke desenvainó su espada y cargó con un rayo a través de ella Y usó un Shunshin para cruzar la distancia a toda velocidad El Uchiha Mayor sonrió detrás de su máscara Y activó su Kamui para dejar que el Uchiha más joven lo atravesara sin causar daño Y luego esquivó un ataque combinado de Naruto y Hinata Luego levantó la mano y sus seis caminos del dolor Los seis Hinchkriki se lanzaron a un contraataque El gigante con armadura avanzó a toda velocidad hacia Hinata Pero Sakura lo interceptó Cargó su chakra en su puño y lo chocó contra el del Hinchkriki gigante Lo que creó una onda de choque masiva que hizo volar todos los árboles a su alrededor Mientras tanto, Sasuke bloqueó y esquivó los ataques de las dos Hinchkriki femeninas La que tenía alas voló detrás de él y lanzó varios proyectiles negros desde sus manos Y él saltó y los esquivó Solo para que el rubio con forma de gato lo cortara a través del de regreso de su punto ciego La sangre salió volando de su espalda y gruñó y luego desató un catón Anka-kin no jutsu, liberación de fuego Técnica de la gran bola de fuego Directamente hacia ellos solo para que el anciano Hinchkriki bloqueara su ataque Con una explosión de lava que brotó del subsuelo Naruto y Jinata intentaron respaldar a Sasuke solo para que el Hinchkriki más joven Los interceptara y creara un espejo de agua frente a ellos El Okage y el líder Ikiga crearon un Rasengan que se fusionó Para crear un Dama Rasengan gigante frente a ellos Solo para que el espejo creara Mithubunshins, clones de agua Con el Dama Rasengan combinado idéntico que chocó contra el suyo Ambos ataques combinados volaron a ambas partes cuando Kilder B atrapó a ambos con sus tentáculos Vaya, la batalla acaba de comenzar y es tan intensa que no sé qué hacer Kilder B comentó que el Hinchkriki de aspecto más joven atacó con un suitón viscoso que se convirtió en un dragón Inata inmediatamente se soltó del agarre de Kilder B y su cuerpo brilló con chakra azul Akesh Mkaiten, ocho trigramas, palmas que giran el cielo Luego giró rápidamente y desvió el dragón de agua del camino Hinchkriki Mientras Naruto desaparecía a gran velocidad y iba a atacarlo nuevamente desde su costado Pero el Hinchkriki blindado interrumpió su choque con Sakura para interceptarlo El Okage hizo un sello y creó un Kage Bunshin que fue estrellado por el Hinchkriki blindado Y estalla en una nube de humo solo para que el verdadero Naruto contrarreste el ataque Rasengan Naruto estrelló su Rasengan directamente contra el pecho del Hinchkriki blindado Y salió volando hacia atrás, pero la pesada armadura que llevaba ni siquiera estaba rayada Maldita sea, ese tipo es duralero El Hinchkriki blindado se recuperó y aterrizó en una rama solo para que el Hinchkriki rubio Se deshiciera de su ataque a Sasuke y se lanzara para atacar a Naruto y Jinata Con su Gyakugan, la líder Ikiga enfrentó su ataque y usó a Hiken para desviar el corte De las uñas con forma de cuchillo del rubio Hinchkriki Luego, Sakura aterrizó para ayudar a Sasuke mientras él se levantaba Esto no nos lleva a ninguna parte, dijo mientras se tomaba el costado y detenía la hemorragia Lo mejor que podía Los caminos de Tobi están demasiado coordinados Se debe a su Rinnegan, Sasuke, dijo Sakura mientras cerraba su herida con su ninjutsu médico Pueden cubrir sus puntos ciegos debido a que toda su visión está conectada Y también tienen el Sharingan Entiendo lo último, dijo mientras un aura azul oscuro estalló a su alrededor Mientras su Susanoo cobra vida a su alrededor y forma una caja torácica protectora Estaremos a la defensiva hasta que rompamos esa visión Ya lo sé, dijo Sakura mientras se ponía espalda con espalda con Sasuke y sacaba un kunai de su mochila No dejes que Tobi juegue contigo como lo hizo antes, eso es exactamente lo que quería para aislarte del grupo No es necesario que me lo digas dos veces, dijo Sasuke mientras respiraba lentamente por la nariz para calmarse Solo espero que Naruto no caiga en su anzuelo también No te preocupes, Inata puede mantenerlo castigado, dijo Sakura mientras respiraba Además de Killer Beesan, tiene suerte de que no te guarde rencor Realmente sarcástico, lo entiendo, comentó secamente Sasuke justo cuando el Hinchcrick que usaba lava se centró en él Terminemos esto Formó un brazo con su Susanoo y lo aplastó contra el Hinchcrick que usaba lava Quien apenas logró atrapar el puño gigante con su propia mano, pero fue forzado a caer en un cráter El Hinchcrick y volador luego descendió en picado como una avispa enojada y Sakura saltó para enfrentar su ataque Chispas volaron del kunai del médico de combate y de la vara negra del Hinchcrick y volador Sakura aterrizó en una rama y arrojó varios shuriken y kunai a su oponente Quien se giró e intentó asestar un golpe a la kunoichi con sus pies Sakura atrapó su patada y tiró de ella hacia abajo mientras gritaba Shanaro Y la estrelló contra varias ramas de árboles Killer B se enfrentó al Hinchcrick y de aspecto más joven y este arrojó, su lápiz, cargado con raitón como una finta Como era de esperar, el enemigo Hinchcrick creó otro espejo hecho de agua para desviar el ataque Pero B se dio la vuelta y lo cortó con su espada El joven Hinchcrick y luego bloqueó con su bastón de flores y disparó una pequeña pero poderosa ráfaga de agua desde su boca Y el Hinchcrick y de Icky se separó del choque Maldita sea, tiene todas sus bases cubiertas, hermano B comentó mientras en su mente Icky fruncía el ceño B, ¿no sientes eso? Todos estos ninjas que Toby trajo consigo y tienen el poder de Biju dentro de ellos ¿Qué? Dijo B mientras esquivaba varias varas negras del joven Hinchcrick Te refieres a Inata también se dio cuenta de eso, además de otra cosa Estas redes de chakras, no son las del Edo Tensei, en un Edo Tensei, la red de chakras vista desde un Gyakugan era bastante, única Habría dos redes presentes La de la persona sacrificada dentro del cuerpo del Edo Tensei, y la del propio Edo Tensei que se superpone sobre ella Pero con el Tain Rikudm de Toby y sus redes de chakras no eran solo un conjunto y fluían como Inaruto-kun Están vivos Inata gritó mientras bloqueaba una de las garras de la hembra Pain Están bajo, un Genjutsu, no, es algo más Toby sonrió Esos malditos ojos Itaga, el Gyakugan siempre ha sido tan malditamente perceptivo Pronunció mientras lanzaba varias varas negras a Inata, quien las bloqueó con un Kaiten Pero tienes razón, están vivos, y mucho más que eso Los Pain Rikudm interrumpieron sus ataques contra Naruto y sus aliados y de repente y colas de chakra comenzaron a crecer en sus espaldas Había un pulso de chakra que incluso los no sensores como Sasuke y Sakura podían sentir en ellos mientras cada uno adoptaba una postura bastante y animal Puedo presentarles, a sus compañeros Hinchkriki Yujito nii de Kumogakure y Hinchkriki de Nibi, Karatachi Yagura, Yondaime Mizukage de Kirigakure y Hinchkriki de Sambi, Rensi de Iwagakure, el Hinchkriki de Jombi con vida mayor Toby anunció de cierta manera si estuviera en un evento deportivo Ande Iwagakure, la fortaleza de Vapor y Hinchkriki de Gobi, Ukataka de Kirigakure y Hinchkriki de Rokubi, y el más joven del grupo, FK de Takigakure, Hinchkriki de Nanabi El Pain Rikudm definitivo, hecho de Hinchkriki vivos traídos de vuelta Con mi Rinnegan Ese Rinnegan es el bastardo ladrón de tumbas de Nagato, gruñó Naruto, miró a su alrededor, a sus ahora vivos oponentes Hinchkriki Bastardo, monstruo, no somos tus marionetas Me temo que estos seis son, dijo Toby con una sonrisa Aunque después de extraerte el zorro y el buey de B, tendré dos adiciones más a esta colección Sasuke formó su Susanoo Eso no va a suceder Su Susanoo luego disparó dos enormes flechas directamente al malvado Uchiha, quien las dejó atravesar su cuerpo sin causar daño usando Kamui Esa maldita fase otra vez, ¿cómo puedo evitarla? Ahora, es hora de la segunda ronda Dijo Toby mientras levantaba la mano y su Hinchkriki controlado mentalmente saltó a un nuevo asalto contra el Okage y sus amigos Yagura inmediatamente atacó a Naruto directamente y ambos Kage chocaron en un movimiento borroso sobre el bosque Mientras Yujito atacaba a Sasuke y sus garras penetraron las defensas de su Susanoo y él se vio obligado a saltar a los árboles y desviar sus ataques con su espada Luego, Rensi atacó a Hinata mientras se vestía con una armadura hecha de lava, Ian se dirigió hacia Killer B, quien transformó parcialmente su brazo para bloquear su puño Y finalmente, FK voló hacia Sakura con dos barras de chakra mientras intentaba apuñalarla La mente de Naruto se aceleró mientras luchaba contra Yagura uno a uno y bloqueó el bastón de Mizukage controlado mentalmente con el tricuna y de su padre y luego esquivó una de las colas de Yagura Kurama notó en su lenguaje corporal que ahora estaba Naruto dando golpes en lugar de luchar para ganar Naruto, no puedes darte el lujo de reprimirte Estos enemigos son extremadamente poderosos y tienen su biju sellado dentro de ellos nuevamente Aconsejó Kurama mientras Naruto retrocedía tras una sólida patada en la cara de Yagura, quien luego desató un trío de dragones de agua directamente hacia el Okage Lo sé, pero todavía están vivos Ya no es como luchar contra el Dotensei Respondió Naruto mientras usaba un Rasengan para atravesar a los dragones de agua Si no lo hago Naruto, eres Okage, tendrás que matar para protegerte a ti y a tu aldea cuando llegue el momento Y piénsalo Kurama le gritó Sus mentes están básicamente destruidas, no son mejores que marionetas de carne para que juegue Es monstruo enfermo que me controlaba Matarlos es una misericordia No lo hace más fácil, dijo Naruto, y luego esquivó el Mizubunshin que fue creado a partir de un espejo de agua que Yagura había creado Espera, si están siendo controlados por un Genjutsu, podríamos romperlo Y supongo que es posible y pero lo que me preocupa es el componente Rinnegan, dijo Kurama mientras Naruto creaba varios brazos chakra y lanzaba ramas de árboles como distracción Si fuera solo un Sharingan controlándolos, Sasuke potencialmente podría romperlo con su eternal manje Kim Sharingan, pero el lado Rinnegan podría ser algo más y él los llamó su Pain Rikudm después de todo Y la mente de Naruto volvió a su batalla original con Nagato y las barras de chakra que controlaban los caminos en ese momento Si quitamos esas varillas, entonces Sasuke interrumpió su Genjutsu, tal vez podamos ponerlos de nuestro lado y comenzar a superar en número a Tobi Es un buen plan, dudo que ese cabrón se lo espere Intentaré hacer algo que él tampoco pueda ver, ¿eh de qué estás hablando? Telepatía de la bestia con cola, es algo que solo Bijuu y nuestro Hinchcrick pueden hacer Si puedo abrir un canal para ellos, comenzaremos a formular un plan juntos Entonces hazlo, les contaré la idea a los demás Naruto saltó a otra rama y luego creó dos Kage Bunshins que interfirieron con el Yondaime Mizukage resucitado y saltó y creó un Fton Rasengan y lo golpeó justo enfrente del Ransi atacante que estaba a punto de golpear a Hinata Se levantó una enorme cantidad de polvo y luz que cegó al Hinchcrick y Naruto patinó hacia el lado de Hinata Hinata-chan, Kurama y yo hemos formado un plan para liberar a estos tipos, dijo Naruto mientras adoptaba otra postura de lucha al sentir la intención asesina de Ransi Voy a necesitar que identifiques los receptores de chakra de estos tipos con tu Byakugan ¿Puedes hacerlo? Ahí están las pequeñas varillas negras Hinata sintió y con su Byakugan se concentró Al ver a través de la ropa de Ransi, vio la barra de chakra incrustada en su pecho Justo encima de su bíceps izquierdo, la varilla está ahí, le susurró ella Genial, ahora sé a qué apuntar, señalar dónde están los demás, dijo Naruto mientras estaba espalda con espalda con Hinata Mientras el Mizukage resucitado saltaba de los árboles para atacarlo ¿Y él? En su hombro derecho, dijo Hinata mientras respiraba Es hora de dejar de contenerse, ¿verdad? Solo hasta el punto en que podamos quitarles esas varillas, dijo Naruto mientras activaba su modo Biju y su capa cambiaba Correcto, dijo Hinata mientras su Keiatsu Byakugan se activaba y su Oderi se formaba alrededor de su cuerpo Yo iré por el Mizukage, tú manejas Ransi Hinata luego saltó y su Oderi estrelló su puño contra el Mizukage que formó su espejo de agua nuevamente Y un puño del mismo tamaño apareció y se estrelló contra el de Hinata y creó una enorme onda de choque que voló varios árboles Tobi desde su posición ventajosa observó y su Sharingan y Rinnegan se estrecharon Así que ese es el legendario Keiatsu, es extremadamente raro que el Byakugan evolucione La última vez que sucedió fue hace 60 años, pensó Tobi sombríamente ¿Qué hace que esta chica sea tan especial? Naruto luchó con Ransi, que tenía una sorprendente cantidad de poder en su cuerpo más pequeño El camino del Hinchcreek y luego disparó varias enormes ráfagas de lava desde su boca Que el Ocaje apenas desvió con sus brazos de chakra, pero incluso entonces, pudo sentir el calor del ataque Gruñendo, arrojó al suelo roca fundida sobrecalentada Mientras mantenía a Ransi distraído luchando contra él cara a cara, creó un Rasengan usando dos brazos de chakra en su espalda Cuando estuvo visto lo pasó a su mano y activó su velocidad, y el tiempo se ralentizó para él Desapareció en un destello amarillo justo cuando Ransi estaba a punto de golpearlo Y luego apareció encima de él y se lanzó con el Rasengan y apuntó a la barra de chakra que controlaba al anciano Hinchcreek Demasiado rápido para que Ransi reaccionara, golpeó el Rasengan directamente contra el objetivo Pero el metal negro era extremadamente duradero, pero centímetro a centímetro, segundo a segundo, comenzó a agrietarse Eso es todo, entonces tengo que decirle a Sasuke que rompa el genjutsu con su Sharingan Inata observó mientras mantenía a Yagura distraído, pero luego Subyakugan vio una ráfaga de vapor cuando Han interrumpió su pelea con Killer B y saltó en el aire con una patata lateral Naruto-kun mira Antes de que pudiera terminar, Yagura cortó con su bastón Como acababa de manifestar parcialmente a Oderi, el ataque pasó por alto sus defensas y Inata retrocedió hasta el suelo del bosque Pero había un corte en su camisa y sus grandes pechos quedaron expuestos, pero era un pequeño precio a pagar por no recibir un golpe letal Mientras caía, comenzó a girar y creó un kaiten en el aire que hizo volar a Yagura hacia atrás antes de que pudiera terminar sus golpes sobre ella y amortiguar su caída al suelo Mientras que simultáneamente su camisa y su chaleco antibalas fueron completamente arrancados por el giro Naruto apenas había escuchado la advertencia de Inata, pero ya era demasiado tarde ya que su mandíbula fue golpeada de lleno, y con bastante fuerza, por el Gobi Hinchkriki Incluso pedazos de capa volaron de su mejilla por la fuerza del golpe y se estrelló contra Inata Los dos cayeron y se estrellaron contra varias rocas y árboles antes de que ambos lograran atraparse y Kurama se manifestara parcialmente para sujetarlos Maldita sea, ese blindado realmente golpea fuerte, refunfuñó Naruto mientras se frotaba la mandíbula y Inata respiraba Sí, hizo una mueca de dolor mientras usaba su gyakugan y revisaba su cuerpo El choque contra esos árboles, me rompí una costilla, no te preocupes Inata, yo me encargaré de eso, dijo Matatabi en su mente y suaves llamas azules burbujearon alrededor de su costilla rota, y el dolor disminuyó a medida que se aceleraba la curación El chakra de Kurama puede ser más potente para curar, pero el mío puede usarse para calmar la herida en comparación, incluso los huesos rotos Gracias, Matatabi-san, aprecio tu ayuda Pensó Inata mientras se paraba junto a Naruto, quien miró hacia atrás para ver si estaba bien y sus mejillas se sonrojaron ¿Eh, Naruto-kun? Uh, Inata-chan, estás un poco, expuesta, dijo Naruto mientras sus mejillas se ponían rojas y una vena apareció en la cabeza de Kurama Admira las tetas de tu novia más tarde, ahora estamos en medio de una batalla Espectó Kurama mientras su cabeza parcialmente formada proporcionaba un escudo perfecto contra el siguiente ataque de Anirmsi M-mike Preguntó Inata y miró hacia abajo, y se dio cuenta de que sus pechos estaban completamente expuestos por el corte de Yagura en la parte superior del kaiten En el aire que tenía que hacer y que había volado su chaleco antibalas destrozado M-geno-jutsu, técnica de transformación En una nube de humo, aparentemente se había vuelto a poner la camisa, pero todavía se sonrojaba furiosamente ahora que Naruto había visto, sus activos Sacudió la cabeza rápidamente para deshacerse del sonrojo y volvió a adoptar la postura Jiken Podemos, hablar de eso más tarde, Naruto-kun, dijo Inata mientras respiraba Todavía hay enemigos contra los que luchar Y al menos están técnicamente cubiertos y pero y maldita mente y Naruto sacudió la cabeza rápidamente Correcto Tenemos algunos Hinchcrick para liberar De repente, una nube de burbujas apareció justo frente a ellos cuando Ukatata apareció en una rama Desde su varita de burbujas mantuvo un flujo constante que los rodeó por completo Y luego levantó su mano y hubo una gran explosión que hizo volar al ocaje y al líder Ikiga Inata se vio obligada a usar otro kaiten para protegerse mientras Naruto agarraba varios árboles con brazos de chakra y miraba hacia abajo Parte de su capa había sido volada, su pecho y su brazo habían quedado expuestos Gruñendo, volvió a activar su modo Kurama chakra y sus heridas sanaron rápidamente Casi me olvido de él, esa explosión repentina que no esperaba, dijo Naruto mientras miraba a Inata ¿Estás bien? Sí, está bien Dijo Inata mientras jadeaba un poco, y Matatabi comenzó a recuperar su resistencia Todo esto está consumiendo una gran cantidad de chakra, Matatabi-san está reponiendo mis reservas, entrecerró los ojos Pero no voy a dejar de luchar hasta que ganemos, en el mismo momento en que Sasuke y Yujito seguían chocando El primero había decidido soltar su Susanoo, para no restringir sus movimientos mientras su espada chocaba con sus garras Su eterno manje Kim Sharingan se acostumbró a sus movimientos y uno a uno, ganó terreno de manera constante antes de calgar un chidori a través de su espada He analizado tus patrones de ataque, no podrás asestarme otro golpe Dijo Sasuke mientras se lanzaba hacia adelante a la ofensiva y comenzaba a atacar a Yujito, quien aún bloqueaba y esquivaba Con su Sharingan también puede leer mis movimientos, pero mis ojos siguen siendo más fuertes Antes de que pudiera seguir, FK había interrumpido su pelea con Sakura y luego hizo varios sellos Oculto Rinpungakure no Jutsu, secreto Técnica de esconderse en polvo de escamas Sasuke levantó la vista un poco en shock y las escamas cegadoras fueron exhaladas de la boca de FK y luego brillaron Como una granada, los ojos de Luchia quedaron cegados y Yujito corrió hacia adelante desde su punto de vista Mientras el Luchia grumía y Susanoo irrumpía a su alrededor para desviar el ataque del Hinchcrick y de dos colas Antes de que pudiera golpearlo, y luego Sakura apareció como una mancha rosa El chakra azul se arremolinaba alrededor de su puño mientras luego golpeaba su puño contra el suelo Shannaro Gritó cuando el impacto de su puño creó una onda de choque gigante y abrió un cráter de un kilómetro de ancho A través del bosque, y la fuerza del golpe hizo que los dos caminos Hinchcrick y volvieran en espiral Métete en el juego Sasuke Peleas mejor que esto Sasuke estaba, ligeramente sorprendido por la gran cantidad de poder en el puño de su antiguo compañero de equipo Esta era la primera vez que la había visto pelear en casi cuatro años Y era, era como si estuviera viendo a una persona nueva frente a él Luego respiró y digirió sus palabras, y agarró su espada con fuerza Tienes razón, no estoy peleando con todo mi potencial, Sasuke dio un paso adelante Pero ahora eso cambia, Sakura asintió Es mejor Dijo mientras soltaba el sello en su frente Ya que tengo un genjutsu que podría congelar sus movimientos, con el Sharingan y el Rinegan, dudo, confía en mí, Sasuke Dijo Sakura mientras hacía crujir sus nudillos Funcionó en Kakashi Sensei, y estaba tratando de usar su manje Kim Sharingan para verlo, pero falló Sasuke asintió Entonces debemos asegurarnos de que todos puedan quedar atrapados en él si es tan fuerte, dijo mientras sus ojos movían de un lado a otro Volvamos al resto del grupo Naruto B necesitan limpiar todo este bosque para que tu genjutsu tenga una oportunidad Correcto, dijo Sakura mientras arrojaba varias bombas de humo para cubrir su escape Killer B al mismo tiempo llegó a la misma conclusión y mientras detenía un ataque de Yagura después de haber saltado hacia atrás Naruto y Jinata estaban luchando contra Anirmsi nuevamente A través de la telepatía Bihu entre Matatabi, Kurama y Giki, descubrió cuál era el plan Y estaba feliz de poder finalmente liberar a su buen amigo Yujitoni y del control de Akatsuki Cuando lleguen Sasuke y Sakura, nos transformaremos con todos ellos en nuestra espalda Dijo Giki y Killer B creó dos tentáculos más y sus espadas los agarraron mientras comenzaba a luchar contra Yagura más en serio Luego destruiremos a todos los Hinchkriti, Tobi y este bosque con un Bihuachimati, bestia con cola de ocho giros Lo sé, pero déjame divertirme un poco aquí, hermano de ocho colas Ha pasado demasiado tiempo desde que me solté, así que voy a patear a Mizukage en su furgón de cola Una gota de sudor se formó en la cabeza de Lushioni Digas lo que digas B, pero esto no es un juego Tonto, tonto Esto no es un juego, pero será una tontería si no tengo la oportunidad de patear traseros La poderosa Killer B-sama enviará a estos impostores de regreso con su mamá B usó dos de sus espadas y las cargó con relámpagos y las arrojó solo para que las colas de Yagura las atacaran y las desviaran Naruto luchó contra la pura fuerza de Ani, a pesar de todo el poder al que había accedido en su modo Kurama, con cada bocanada de vapor del horno en la espalda del alto Hinchkriti, su poder físico había aumentado Apretó los dientes mientras agarraba los puños de Ani mientras lo empujaban hacia atrás El Hinchkriti de Kokum está usando Futon, Boil Release, para aumentar su poder físico, necesitas un golpe de gracia antes de que pueda vencerte Naruto asintió y luego creó un Rasengan con un brazo de chakra y luego lo usó para interponerse entre él y Ani El camino blindado del Hinchkriti se vio obligado a saltar hacia atrás cuando el ocaje saltó a un árbol y cayó hacia donde Inata usó un golpe Jiken Mientras sus manos estaban cubiertas de chakra azul para desviar el golpe cubierto de lava Dernsi antes de que ella girara y desatara a un kaiten que lo hizo estallar Atrás Naruto aterrizó con ella, los dos estaban espalda con espalda Realmente necesitamos más espacio y una oportunidad de derribarlos a todos a la vez, dijo Naruto, y miró a Inata ¿Cómo están Sasuke, Sakura-chan y Killer B? Se mantienen firmes pero están siendo rechazados, dijo Inata mientras mantenía su Yakugan activo Creo que están llegando a la misma conclusión Sasuke y Sakura desaparecieron a gran velocidad antes de llegar directamente a su posición, Yujito y Efe K les pisaban los talones Para frenarlos mientras usaba un Shunshin, Sakura pateó un árbol y lo agarró, antes de lanzarlo con todas sus fuerzas para forzar a los dos Hinchkriti a desviarse El ojo de Sasuke comenzó a sangrar Amaterasu Sasuke pronunció mientras llamas negras cobraban vida y saltó y giró alrededor de ellas para crear un escudo de Amaterasu alrededor de los cuatro Eso no los retendrá por mucho tiempo, ¿tienes un plan para cocinar a Naruto? Sí, al menos nos diste algo de tiempo para respirar Dijo Naruto mientras B atravesaba después de saltar la pared de llamas negras ¡Guau! ¡Eso es sexy, hermano! Dijo Killer B mientras sostenía sus espadas Muy bien chicos, los voy a llevar a todos, para que nadie muera ¿Qué son? preguntaron todos antes de que el chakra rojo burbujeara alrededor del cuerpo de la Shibijin Shkriti y aparecieran ocho colas Quédense cerca, estoy a punto de soltarme Es hora de desatar a la bestia y comenzar un alboroto B respondió mientras todos sentían que su chakra aumentaba El número ocho los aplastará a todos, así que veámoslos caer En ese instante B se transformó completamente en el gigante Usioni, Giki Los árboles, las rocas y la tierra fueron arrancados y arrastrados por el rápido aumento de masa que experimentó B en esos pocos segundos Y el aire que había sido empujado por una transformación repentina como la onda de choque de una bomba Elevándose sobre el bosque a ochocientos metros de altura, más grande de lo que sería el ocho colas con su propio chakra B había decidido mezclar el suyo con el del buey, para que su poder pudiera aumentar más como lo hicieron Naruto y Kurama Y en la frente de B estaban Naruto, Inata, Sasuke y Sakura, quienes saltaron sobre ella justo después de la transformación Luego, todas las colas de B se enroscaron alrededor de su cuerpo con fuerza a medida que se acumulaba la tensión Agarraos el trasero, esto va a ser complicado Les dijo Iki a sus amigos en la cabeza de B Bijua Chimaki, ocho colas y ocho giros Y con eso, Usioni gigante comenzó a girar rápidamente mientras los senderos Hinchcricki se mantenían al margen y esperaban Justo cuando el buey creó un tornado gigante El suelo comenzó a temblar y retumbar por la liberación de poder y luego B dejó que la tensión se rompiera Y sus colas giraron alrededor de su cuerpo gigante para crear una explosión de poder aún mayor Y el tornado prácticamente se convirtió en el ojo de un huracán Todo el bosque quedó completamente aplanado Un gigantesco cráter circular de casi 20 kilómetros de diámetro fue abierto por el ataque de B Los ojos de Sakura se abrieron cuando dejaron de girar Eso, eso fue, increíble, los entendiste, B-san Creo que sí, así que deberíamos estar listos para partir Inata, ¿puedes verlos? No quiero arriesgarme El Byakugan de Inata se estiró y vio al Hinchcricki incapacitado cerca del centro del cráter Los veo Sus redes de chakras todavía están activas, así que todavía están vivos, B-san, Naruto-kun Genial, dijo Naruto con una sonrisa Inata-chan, Sasuke, Sakura-chan, vamos a apuntar a sus receptores de chakra Ahora, si los rompemos, el control de Rinnegan se romperá y podremos sacarlos del genjutsu que se les lanzó con el Sharingan Entonces nosotros todos podremos luchar contra Tobi juntos y poner fin a esta guerra de una vez por todas Entonces hagámoslo antes, comenzó Sasuke cuando los ojos de Inata se abrieron como platos Espera, su chakra está aumentando Inata gritó cuando vio, desde el suelo, a Tobi aparentemente levitando del suelo con la mano en alto Ya basta de reprimirnos, necesito terminar con esto rápidamente, comenzó Tobi mientras el chakra rojo Bihú envolvía a los seis Hinchcricki Es hora de una completa, batalla de las bestias Se pudieron sentir varios pulsos en el área cuando los seis Hinchcricki se transformaron por la fuerza en sus estados completos de Bihú Gracias a la transmisión de chakra a sus receptores, también obtuvieron la fuerza moldeada del propio Tobi, muy parecida a cuando un Hinchcricki y Bihú mezclan su chakra, haciéndolos mucho más grandes de lo normal Con una altura de 400 metros, el gato demonio de dos colas Matatabi fue el primero en transformarse luego el Isobu de tres colas de 450 metros de altura, luego el Monosongog de cuatro colas de 500 metros de altura, el 5 de 550 metros de altura Kokum, el caballo del fin de cola de cola, la rabosa Saiken de 600 metros de altura y, finalmente, ahora volando en el aire el escarabajo Hércules Chmei de siete alas de 700 metros de altura Mierda, esto se puso mucho peor, dijo Sakura mientras el aire, chisporroteaba frente a ellos No soy un sensor e incluso puedo, sentir este enorme chakra, 6 Bihú en un campo de batalla Tiren ese efecto, dijo Sasuke mientras Naruto y Jinaka saltaban de la cabeza de Killer B al mismo tiempo Pero no tenemos tiempo para contenernos y quedarnos boquiabiertos Necesitamos tomar la ofensiva antes de que podamos ser abrumados, diablos Vamos a pelear con las bestias, así que deshagámosles la correa Hinch Kriki y Bihú merecen ser libres, así que golpeémoslos con un huevo Rapeó B.E. antes de envolver su modo Bihú en un Raitón no Yoroi Un aura azul oscuro envolvió el cuerpo de Sasuke mientras su Susanoo cobra vida a su alrededor y Sakura saltó detrás de él después de hacer un sello Kakashi-sensei me informó que una de las debilidades del Susanoo es que si sufre algún daño, necesita ser completamente abandonado y reformado y luego le dio una palmada en la espalda a Sasuke Aunque no conmigo aquí Su sello fue liberado y aparecieron líneas negras en su rostro que recorrieron todo el cuerpo del médico Será la oportunidad perfecta para mí de usar el Byakugon no Jutsu, técnica de la fuerza de los 100 ¿Byakugon no Jutsu? Preguntó Sasuke mientras la miraba con su eterno manje Kim Sharingan La técnica definitiva de Tsunade Shishin, sonrió Sakura Logré dominarlo, así que si tu Susanoo se daña déjame repararlo Sasuke, sonrió Definitivamente no es la misma que eras antes, Sakura No te atrevas a olvidarlo, le espetó Sakura Y todavía no te he perdonado, así que no actúes como si hubiera dejado lo pasado, pasado El solo hecho de que me estés respaldando demuestra que estoy en el camino correcto otra vez El Susanoo de Sasuke creció hasta su altura de 1,7 kilómetros y se convirtió en el Susanoo perfecto que había logrado contra Naruto Aparecieron marcas negras debido a la técnica de Sakura y el sonrió A esto lo llamaremos Byakugon Susanoo no Jutsu, técnica de la fuerza de los 100 Susanoo Sakura no pudo evitar sonreír ante eso, pero frunció el ceño Hablaremos más después de esto, Sasuke, pero aún te queda un largo camino por recorrer Naruto, con Hinata a su lado, activó su modo Bijuu completo, el avatar de Kurama cobró vida a su alrededor y creció hasta una altura aproximadamente igual a la de Sasuke Hinata flotó junto a él en el burbujeante chakra curativo que formaba su avatar y activó su Keiatsu nuevamente Hinata, voy a ayudarte más Tu Oderi, con mi chakra deberías poder cubrirlo alrededor del avatar de Kurama para luchar junto a Naruto, pensó Matatabi en su mente Sé que Madara usó una técnica similar cuando controlaba a Kurama, pero de esta manera tú y Naruto lucharán lado a lado Gracias, Matatabi-san, dijo Hinata mientras su aura azul cobraba vida a su alrededor y la cola de Matatabi aparecía detrás de ella como una llama azul parpadeante Luego agarró la mano de Naruto Yo también te apoyaré, Naruto-kun A diferencia de Sasuke, lucharemos juntos contra Tobi y su Bijuu controlado mentalmente Naruto sonrió y le devolvió el apretón de la mano No lo haría de otra manera, Hinata-chan Caray, deja de ser tan cariñoso cuando estamos frente al enemigo Se quejó Kurama mientras su avatar estaba cubierto de chakra azul, que se transformó en un casco estilo samurai Una armadura y un par de brazos extra debajo de sus axilas Esto me resulta familiar Al menos tienes buen ojo para encontrar pareja, Naruto ¡Gah! Kurama tienes que decirlo de esa manera Dijo Naruto mientras el zorro gigante se reía entre dientes ante la reacción de su Hinchcricki Esto lo completa, Ism Oderi, armadura majestuosa Oderi Dijo Hinata mientras terminaba de sincronizar el chakra con forma alrededor del avatar de Kurama Placas blindadas azules gigantes cubrían el modo Bijuu de Naruto ahora Haciendo que pareciera que Kurama estaba cubierto con una armadura samurai Completa con un casco kabuto curvo que exponía únicamente sus ojos y dientes En el segundo par de brazos había una espada a la derecha y una red de chakra al otro Kurama luego dejó escapar un rugido poderoso que destrozó el suelo delante de ellos Bien chicos Gritó Naruto ¡Ataquemos! A kilómetros de distancia, una mujer pelirroja saltaba entre los árboles a una velocidad cada vez mayor Uzumaki Kusina había seguido el chakra de su hijo desde Mountains Graveyard La habían retrasado en la reunión por varias razones, comida y agua principalmente Además de conseguir algo mejor que el vestido andrajoso que se había visto obligada a usar durante la década y siete años bajo él Cuidado de Tobi Ahora vestida con un uniforme shinobi negro que había robado de un escondite abandonado por el que había pasado cuando estaba en lo que pensaba que era la tierra de los campos de arroz Se acercó Todo ese chakra que está siendo arrojado, no solo hay múltiples bestias con colas, se dijo Kusina mientras saltaba de árbol en árbol, rodeada por su capa versión 1 Pero, siento a un Itaga, y a un Uchiha definitivamente peleando junto a Naruto Y él también está usando todo el poder del zorro Ella sonrió para sí misma mientras saltaba hacia adelante No los ganes antes de que llegue allí, Naruto, quiero darle una oportunidad a ese bastardo enmascarado gatebane Tierra de relámpagos, desierto de relámpagos Mientras Naruto y su equipo luchaban contra Tobi y sus caminos Hinshkriki, los cuatro Kage supervivientes se vieron envueltos en un combate mortal con el propio Uchiha Madara Gaara, mientras estaba envuelto en su capa de la versión 1, montaba un enorme golem de arena, de 120 metros de altura, con la forma del Ichibi Shukaku, Shukaku de una cola Y golpeó con una garra gigante al Uchiha reencarnado, que estaba rodeado por un aura azul y su Susanoo cobró vida para bloquear el golpe Los ojos Rinnegan de Madara se movieron de un lado a otro cuando vio un rastro de relámpagos, así como docenas de imágenes posteriores que lo rodeaban desde la velocidad del Raikage Luego, desde su izquierda, un dragón de agua gigante, que parecía derretir todo lo que tocaba se estrelló contra su construcción de chakra Futon y Suiton Suirikdan no Jutsu, ebullición y liberación de agua Butter Dragon Bullet Mei gritó cuando su bala ácida de dragón comenzó a derretirse a través del Susanoo de Madara Espero que no te importe si derrito las defensas de tu Jutsu Madara frunció el ceño cuando la defensa de su Susanoo se debilitó y luchó por evitar que el puño Shukaku de Gaara lo aplastara, solo para que atacara Raito Ningú su torto, relámpago directo Antes de que Madara pudiera siquiera darse la vuelta, Yondaime Raikage estrelló su puño a toda velocidad y poder directamente en la espalda del Susanoo Azuli Debido a que estaba debilitado por el ácido del Mizukage, se hizo añicos y el puño del Raikage aparentemente se alojó en el costado de Luchia La ceniza y el papel se alejaron flotando mientras asonreía triunfalmente ¿Cómo es eso, Mai? Comenzó antes de que Madara explotara en una nube de humo No bajes la guardia Gritó Tsunade mientras pateaba al verdadero Madara antes de que pudiera atacar al Raikage desde su punto ciego Utilizó un reemplazo, Madara rebotó en el suelo un par de veces antes de dar una voltereta hacia atrás y aterrizar en un pilar de roca y quitarse el polvo Luego miró al Godaime Okage mientras el viento se levantaba y una noción de reconocimiento apareció en su rostro En su mente vio a Tsunade reemplazada por una niña rubia, que tenía un fajo de billetes en la mano Ah, ya veo Eso lo explica, sonrió Madara y giró su brazo Pequeña Tsunade, creciste hasta convertirte en un buen shinobi si pudieras reconocer que ya me había reemplazado antes del ataque del Raikage Usaste la fracción de segundo que tuvo tu Susanoo para frenar el ataque y te reemplazaste con un Kage Bunshin Tsunade hizo crujir sus nudillos Las fintas de clones fueron inventadas por Konoha, si recuerdas Así que sabía qué esperar De hecho, dijo Madara al ver que los otros Kages se reunieron a su alrededor para el siguiente ataque Contigo aquí, asumo que eres el predecesor de Naruto en la cima de todo, soy la Godaime Okage Dijo Tsunade mientras el chakra estallaba un poco alrededor de su cuerpo, los guijarros y la arena se elevaban a su alrededor Y al igual que Naruto, heredé la voluntad de fuego de mis predecesores y de mi abuelo Así, recuerdo haber hablado con Asirama sobre eso, tuvimos muchas discusiones sobre lo que sería una voluntad de fuego Dijo Madara mientras luego hacía un sello y en una nube de humo, uno de sus Bumbai fue convocado a su mano La voluntad de fuego debería existir en este momento, sostuve, no para las generaciones futuras Lo nuevo supera lo viejo, dijo Tsunade mientras entrecerraba los ojos hacia Madara Los niños, luego la próxima generación, son el tesoro de la aldea y serán criados para superar a los ninjas que vinieron antes Como lo que argumentó Asirama, dijo Madara mientras miraba hacia abajo ¿Pero has superado a Asirama? No eres un Senju débil, y tu poder físico es el mayor que jamás haya enfrentado Pero, por lo que he visto, te falta Verás de lo que soy realmente capaz Tsunade gritó después de morderse el pulgar y convocar a Katsuyu Al igual que Naruto, tengo los sueños, deseos y vidas de la gente de mi aldea que protejo Eso se aplica a todos nosotros, dijo Mei, y convocó a su gigante manta raya voladora Aquí no encontrarás mujeres débiles Tampoco encontrarás hombres débiles, añadió a y volvió a poner su Raiton no Yorui al máximo Y no caeré dos veces en una de tus cintas La construcción Shukaku de Gaara golpeó con el puño Y esta vez, te daré un entierro completo en el desierto Entonces ven, baila y entretenme de verdad Pronunció Madara mientras liberaba su chakra y sintieron lo y frío y vacío que era su poder Hizo un sello y luego y de las raíces de la tierra y los árboles brotaron del suelo Mientras formaba su propio golem y hecho de malera Mokuton Mokujin no Jutsu, liberación de malera Técnica humana de malera, una de las técnicas favoritas de Asirama Veamos si ustedes cuatro Kages son lo suficientemente poderosos como para superarla Con eso, el Mokujin de Madara avanzó, el gigante de 120 metros inmediatamente chocó con el golem Shukaku de Gaara Una onda de choque arrasó con casi todo Mientras el Kaze Kage luchaba contra la fuerza y el poder del golem de madera de Luchia El, dragón de madera que se había envuelto alrededor del Mokujin luego se abalanzó sobre el mismo Gaara para drenar su chakra Solo para que Mei volara hacia su manta Raya hizo varios sellos y sus mejillas se hincharon Inton Ingen Rikdan no Jutsu, liberación de lava Técnica de la bala del dragón de lava Mei gritó y escupió un dragón de lava que envolvió al dragón de madera que estaba a punto de atacar a Gaara directamente y lo incineró por completo Rai Kage, ahora Asintió Bien El cabello del Rai Kage estaba erizado por completo mientras cargaba a toda velocidad y potencia contra las piernas del Mokujin Luego extendió su brazo y lo levantó mientras el tiempo se desaceleraba a su alrededor debido a la gran velocidad a la que iba Para los otros Kage y Madara, todo lo que aparecía era un rayo viviente con la velocidad correspondiente Lariato, Lariat Arrugió cuando se estrelló contra los talones del Mokujin y lo desequilibró para que Gaara lo empujara por completo Tsunade, termínalo Cuando el gigante Mokujin cayó hacia atrás, Tsunade fue lanzada al aire por Katsuyu y ella concentró chakra en sus puños y le dio forma de rayo Madara había aterrizado en otro pilar de roca mientras observaba al Godaime o Kage descender del cielo como un meteoro Raiton Y Kazuchi Rick, lanzamiento de relámpago Puño de trueno Tsunade gritó mientras golpeaba su puño justo en la nariz del Mokujin y la corriente eléctrica que forzó en él, además de su inmensa fuerza, destruyó por completo la creación de Madara y abrió un cráter gigante debajo de ella La mujer o Kage se paró sobre los restos del Mokujin y miró a Madara No volverás a escaparte, Madara sonrió Impresionante, muy impresionante Bailáis bien y todos me entretendréis Con eso y el Uchiha pasó a la ofensiva y cargó directamente hacia Tsunade con su gumbay desenfundado Él cortó directamente hacia ella, pero un zarcillo de arena bloqueó su golpe el tiempo suficiente para que la Godaime o Kage girara y lo golpeara en el estómago con su talón Luego agarró su pierna justo cuando su fuerza lo lanzó hacia atrás Giró en el aire y la estrelló contra el pilar de roca más cercano para amortiguar su propio choque y luego formó una barra de chakra y apuñaló hacia adelante solo para que Tsunade la agarrara La sangre goteó de su labio cuando Madara pisoteó para tratar de obligarla a retroceder, y sonrió mientras se preparaba para apuñalarla Tú, no vas a dominarme Tsunade gritó mientras avanzaba con su fuerza física casi incomparable y no solo obligó a Madara a retroceder sino que destrozó su vara de chakra Intentar dominarla físicamente es algo suicida Más impresionante Pensó Madara mientras el chakra azul estalla alrededor del puño de Godaime y se estrella Su propio chakra azul estalla a su alrededor mientras formaba instantáneamente su Susanoo hasta su estado completo después de saltar hacia atrás Intenta atravesar esta defensa Eso no te protegerá de mí Tsunade rugió mientras atravesaba el Susanoo de Madara con un solo golpe como si fuera un plano de vidrio y su puño se conectó con su pecho Saida y Ken Peisenum, golpe de poder máximo Madara se cruzó de brazos justo cuando el golpe de Godaime lo golpeó y lo envió volando por el otro lado de su propio Susanoo, que colapsó sobre sí mismo La pura fuerza y poder del golpe crearon una onda de choque y un fuerte trueno que se escuchó en todo el campo de batalla Tsunade se puso de pie, con el puño cerrado mientras jadeaba lentamente por el esfuerzo El Uchiha reencarnado se estrelló y se estrelló a medio camino contra uno de los meteoros del tamaño de una montaña que había convocado al campo de batalla y quedó incrustado allí Ceniza y papel se arremolinaban a su alrededor y su Rinnegan brillaba de color púrpura grisáceo Una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro Asirama, tu nieta definitivamente ha heredado algo de tu poder, me pregunto cuánto puedo sacar de ella, dijo Madara mientras su cuerpo terminaba de regenerarse Si hubiera estado vivo, eso habría sido un golpe fatal, ni siquiera podría reemplazarme con un Mokuton Bunshin Apareció junto a Tsunade Ese fue un golpe tremendo, ni siquiera mis fuerzas podrían haber hecho eso Poder increíble, definitivamente eres digno del título de Kunoichi más fuerte del mundo, dijo Mei mientras aterrizaba y le sonreía a su compañero Goda y Mekage El Shukaku Golendegara se reformó detrás de ellos Pero ahora Madara atacará con el doble de fuerza que antes Entonces le mostraremos que podemos enfrentarlo y vencerlo, dijo Tsunade mientras hacía crujir sus nudillos Y si esto continúa y tendré que mostrar los frutos de mi entrenamiento y, abuelo, cuídanos La porción del meteoro explotó en un brillo azul mientras Madara caminaba a través del agujero Susano se formó completamente a su alrededor una vez más, le crecieron patas mientras saltaba hacia abajo y flotaba dentro de él El Uchiha reencarnado tenía una expresión de satisfacción en su rostro mientras se volvía hacia los cuatro Kage una vez más Bueno, ¿continuamos con esta danza de la muerte? Preguntó Madara mientras creaba dos espadas Chris en sus manos Susano Ya que estoy empezando a disfrutar mucho peleando con esta encarnación moderna del Kage Con eso, saltó hacia ellos con una sonrisa viscosa Tsunade y a luego saltaron para enfrentar su ataque mientras Gaara realizaba varios sellos para preparar su próximo ataque junto a Mei Madara pudo ver que el plan era que Okage y Raikage serían los atacantes de corto alcance Mientras que Kage y Mizukage serían de largo alcance, habiendo alterado ligeramente la primera estrategia ya que el Shukaku Golén no iba a enfrentarse con el ataque de Madara Susano Cuartel general aliado Shinobi, Kumogakure En toda la esfera de agua sensorial, las batallas finales actuales se desarrollaban casi en tiempo real La cordillera en la parte sureste de la Tierra del Rayo representaba a Naruto, Inata, Sasuke, Sakura y B, siendo el Rokuda y Meokage la montaña de chakra más grande Los caminos de Tobi también estaban representados como montañas ya que se habían transformado completamente en Bihuu Mientras que el cerebro enmascarado apenas se registraba debido a la aplastante cantidad de chakra dentro del área Y en el desierto de la Tierra del Rayo, el propio Madara estaba representado como su propia montaña Aunque en menor cantidad que la de Naruto o incluso la de Kider B, aunque los más cercanos en su área con tanta cantidad eran el Rai Kage A y Kaze Kage Gaara Los 4 Kage se defienden extremadamente bien contra Madara, informó Ann mientras miraba por encima de la esfera Y el enmascarado Madara ha desatado 6 de sus 7 Bihuu contra Naruto-sama y Beesama Es bueno que tenga a Inaka-sama, Sakura y Sasuke allí como respaldo, dijo Shikaku mientras cruzaba las manos ¿Existe la posibilidad de que Sasuke traicione a Naruto-sama y al grupo? Él era solo un enemigo ninja desaparecido hace unas horas, señaló uno de los ninja sensores No ha mostrado ninguna malicia hacia Naruto-sama, informó Ann mientras miraba la esfera Todo está dirigido al enmascarado Madara, creo que está cansado de ser utilizado por ese hombre Acabo de encontrar a Itachi, ni siquiera está cerca de un frente Yanzm la salamandra ha sido retirado de la batalla con la quinta división, dijo otro ninja sensor ¿Por qué Kabuto estaría alejando a sus dos serotensei más poderosos que le quedan? ¿Qué hizo la batalla de Naruto con Itachi? ¿Obligó a Kabuto a retirar a Itachi para proteger su propia persona? Preguntó otro Sigue observándolo, dijo Shikaku mientras miraba la pequeña colina de chakra que representaba a Itachi Las cosas nunca tuvieron mucho sentido cuando se trataba de ti, Itachi, y el Madara enmascarado Revelando lo que hiciste por Konoha en la cumbre KG, Naruto rompió el control de Kabuto ¿Y vas a intentar acabar con Kabuto? Luego se volvió hacia Inoichi Envía un mensaje a la división Anbu, envía los mejores equipos para seguir a Itachi Con suerte podremos encontrar al propio Kabuto y obligarlo a terminar con este maldito edotensei Cierto, Shikaku Gritó Inoichi mientras transmitía la información a la división Anbu más cercana en el área Shikaku asintió y luego miró la esfera La siguiente ronda de combate estaba a punto de comenzar donde el grupo de Naruto estaba peleando Incluso tan lejos como Kumogakure y incluso él podía sentir la enorme cantidad de chakra Que el Rokudaime Okage estaba ejerciendo en todo el poder del 9 colas Apretó su mano en un puño mientras comenzaba a planificar su próximo movimiento para el resto de los campos de batalla Cuando los últimos Zetsu blancos sean eliminados y la mayoría del edotensei estén sellados Envía todas las divisiones para respaldar a Naruto Incluso si derrota al Bihuu, esa maldita estatua que el enmascarado Madara todavía tiene Dijo Shikaku mientras aflojaba el puño Que los equipos médicos estén preparados también En eso Pronunció Inoichi mientras transmitía la siguiente cantidad de información al resto de las divisiones ¿Qué pasa con los cuatro Kage? ¿No deberían tener refuerzos también? No, con Tsunade-sama allí, Madara no podrá matar a ninguno de los Kage y podrá curarlos con un toque Dijo Shikaku mientras miraba el mapa Ella está liderando al Kage superviviente ahora, maldita sea Si hubiéramos llegado solo un segundo antes, el Tsuchikage habría sobrevivido No podemos pensar en el pasado, Shikaku Tenemos que centrarnos en el presente para poner fin a esta guerra Dijo Inoichi mientras miraba a su amigo El líder del clan Nara asintió Bien, no hay tiempo para concentrarse en el pasado Dijo Inoichi, cuando Shikamaru llegue al campo de batalla de Naruto Conecta nuestras mentes directamente para que podamos definir estrategias Cierto, Shikaku, triste Inoichi mientras exhalaba por la nariz Solo espero que no perdamos a ninguno de nuestros hijos en esta batalla Hemos tenido suerte hasta ahora, tierra de relámpagos, campo de batalla de Biju Los seis Biju controlados mentalmente de Toby inmediatamente cargaron Bijudama, bola de bestia con cola, individual frente a sus bocas El chakra blanco y negro se arremolinaba rápidamente frente a sus bocas y luego se formaba en una sola bola negra del tamaño de una casa Y el suelo se agarrietaba y formaba cráteres debajo de ellos por la pura densidad del chakra blanco y negro arremolinándose juntos Cuando la proporción fue correcta, los seis Biju, todos a la vez, dispararon Las densas bolas de chakra gritaron hacia Naruto, Inata, Sasuke, Sakura y Killer Bebe El ocaje y el líder Ikiga cargaron hacia adelante sin miedo a los Bijudama que fueron lanzados hacia ellos Mientras el Uchiha y el médico de combate se formaban detrás de ellos Naruto levantó la mano de Kurama y la agarró, luego arrojó al Bijudama más cercano fuera del camino Y Sasuke estrelló la hoja de Superfect Susanoo contra el siguiente Los otros cuatro le gritaron a Killer Bebe quien, a pesar del enorme tamaño de su modo Biju Desapareció mientras usaba su Raiton Noyoroi para aumentar su velocidad Y el Bijudama atravesó su imagen residual sin causar daño El Bijudama desviado se estrelló contra varias montañas grandes y explotó Y abrió cráteres de entre 30 y 40 kilómetros de ancho y los vaporizó Los otros cuatro también tuvieron un efecto similar en el paisaje detrás de ellas Cualquier montaña, sin importar cuán grande fuera, quedaba completamente vaporizada Keiyazub Yakugan de Hinata pudo ver toda la devastación y agradeció que ninguna de las divisiones, ni los civiles, estuvieran cerca del campo de batalla Los de cuatro y cinco colas están a punto de acercarse a nosotros, dijo Hinata mientras Naruto le sonreía Se necesitarán mucho más que ellos para derrotarnos Gritó Naruto mientras el Jumbi golpeaba sus manos después de rugir y golpearse el pecho Kakazan El Jumbi rugió y desde el suelo debajo de Naruto y Hinata, se formó un volcán y los dañó con lava ardiente y al rojo vivo Hinata hizo una mueca cuando su armadura Oderi recibió toda la fuerza del ataque justo en el estómago de Kurama Pero la armadura de chakra de su construcción ni siquiera fue rayada por el puro calor Luego, el Gobi cargó directamente hacia ellos y la heredera Ita reaccionó primero Y arrojó la red chakra que su Oderi había formado justo sobre la bestia antes de que el brazo de Oderi desatara una KKSHM de gran tamaño para lanzarlo hacia atrás ¡Qué bien, Hinata-chan! Gritó Naruto mientras levantaba el brazo del avatar de Kurama y creaba un Rasengan gigantesco Y lo estrellaba contra el Jumbi mientras saltaba hacia ellos Tenemos que encontrar esas barras de chakra antes de que podamos romper el control de Tobi Bien, en eso Naruto-kun Hinata pronunció mientras Suke y Atsubyakura nascaneaba todos los biju y trataba de encontrar las barras de chakra Matatabi luego saltó hacia Sasuke y Sakura y golpeó la cara del perfecto Susanoo de Uchiha Nekozume, uña de gato Trozos de chakra Susanoo fueron literalmente arrancados del golpe Pero gracias a la canalización de Sakura de Subyakug no Jutsu a través de Sasuke y su perfecto Susanoo El daño se regeneró inmediatamente y el Uchiha tomó represalias atacando a Matatabi con un Ginkaki no Jutsu Luego, dos colas se comió las llamas y sus llamas azules se hicieron más fuertes y aumentó de tamaño Maldita sea, Mokoso Uchiha, Matatabi es inmune a las llamas Cualquier cosa que la golpee, incluidas tus llamas negras, simplemente será consumida y ella se volverá más fuerte Kurama espetó mientras usaba la espada Oderi de Hinata para chocar contra los cuernos del 5 colas Maldita sea, ahora dímelo, dijo Sasuke mientras hacía volar su perfecto Susanoo Entonces es hora de dominarla con fuerza bruta El 7 colas luego voló tras él y luego desató varios tornados para intentar derribar a Sasuke y Sakura Sakura agruñó cuando fueron golpeados por la turbulencia, pero el Uchiha simplemente desenvainó su katana Perfect Susanoo Con un solo corte, tanto Matatabi como el 7 colas se estrellaron hacia atrás y se estrellaron contra los restos del bosque Y una montaña detrás de ellos fue cortada completamente por la mitad por la presión del aire Kilder B en su transformación completa de Giki evitó varias ráfagas de ácido del 6 colas Pero el 3 colas lo golpeó sólidamente en el pecho, quien se había acurrucado en una bola para aumentar la velocidad y el poder de sus golpes El guardián de Kumogakure gruñó pero luego usó sus colas para desviar el 3 colas que giraba directamente hacia el 6 colas y se frotó el pecho ¡Wee! El poder del 8 irá directamente hacia ustedes, tontos La poderosa Kilder B los aplastará y los golpeará Kilder B desapareció, agarró el cuerpo viscoso de Six Tiles y luego lo estrelló contra el suelo Nuevamente con un suplex Cuidado, abeja, Saiken está cubierto de alcalino corrosivo, podrá derretirse incluso a través de tu Raiton Noyoro y mediante un contacto prolongado Giki advirtió a B en su mente Entonces simplemente haremos contacto y luego saltaremos hacia atrás Dijo B mientras sus tentáculos se alejaban del Saiken, el 6 colas, quien luego disparó una ráfaga de ácido alcalino corrosivo directamente hacia él Pero desapareció usando su Raiton Noyoro y Luego, Naruto y Jinata fueron encerrados por el 4 y el 5 colas El simio gigante saltó sobre su contraataque y agarró al avatar de Kurama por las colas y luego tiró de ellos a los 3 en el aire y directamente hacia la carga del 5 colas Luego, Naruto reaccionó rápidamente y giró en el aire mientras Jinata enfocaba su chakra justo en el brazo izquierdo de Kurama CHM jiko es Nsiken, puños de león gemelos con pasos super suaves Gritó Jinata mientras lograba agarrar el cuerno con el león chino gigante de gran tamaño que ella creó No nos vas a pegar Así es Gritó Naruto mientras lograba poner al avatar de Kurama en pie e hizo un sello Muy bien Kurama, vamos juntos a un Fton Voy a dejarlos boquiabiertos así, no es mi estilo habitual, pero está bien Fton Sunabokori, liberación de viento Nube de polvo Naruto gritó cuando las mejillas del avatar de Kurama se hincharon cuando Hinata golpeó el 5 colas justo en frente de ellos Kurama exhaló y sopló una poderosa ráfaga de viento directamente hacia el caballo delfín y lo envió directo al 4 colas y los dos biju gigantes cayeron juntos al suelo por el fuerte golpe Desde su posición ventajosa, Tobi se impaciento y convocó al Headmaster que lo protegía Incluso completamente transformados, sus 6 caminos biju ahora luchaban contra todo el poder de Naruto, Hinata, Sasuke, Sakura y Killer B Si voy a capturar al Kid y a Chibi, tendré que acabar con sus molestos aliados de una sola vez Dijo Tobi con un gruñido y el Headmaster abrió la boca y de repente el controlado Shukaku de una cola fue expulsado Pero ahora, con todos los biju afuera, cadenas moradas conectaban cada bestia a la estatua Al igual que sus hermanos esclavizados, había una barra de chakra escondida en su cuello que controlaba sus acciones Apilaré el mazo aún más y los borraré a todos, 7 biju a la vez ahora, dijo Hinata al ver las cadenas Espera, ella trazó el camino Naruto-kun, encontré todas las barras de chakra Naruto asintió Gran Hinata-chan No célebres todavía, parece que el bastardo enmascarado va a intentar acabar con nosotros de una vez Advirtió Kurama mientras él y el joven Okage sintieron un pico de intención asesina por parte del biju Los 7 biju se agruparon y abrieron la boca Por encima de ellos, el chakra blanco y negro se arremolinaba sobre ellos para formar una sola esfera Cada uno de los biju contribuía a la formación de bijurama Luego creció varias veces y el suelo se agrietó y formó cráteres bajo sus pies y en unos pocos segundos se expandió varias veces hasta el punto de tener casi un kilómetro de diámetro Sasuke, Sakura, B Kurama, Hinata-chan y yo nos ocuparemos de esto Simplemente refúgiate Gritó Naruto mientras miraba a Hinata Vamos a aplastar esa bola y liberar a los 7 biju y los 6 hinchkriki simultáneamente Levanten sus manos conmigo Bien Gritó Hinata y levantó las manos de su novio El chakra blanco y negro luego giró en la boca de Kurama y formó una enorme bola densa y luego el biju dama comenzó a girar Luego, Naruto le agregó Chakrafton, mientras Hinata le agregó Chakrakaton y 4 espadas, 2 hechas de viento y 2 hechas de llamas azules se arremolinaban alrededor de la bola gigante y densa de chakra Para protegerse, Sasuke envolvió las alas de Superfect Susanoo alrededor de su construcción de chakra para formar una capa adicional de protección Y Sakura aumentó su producción de chakra para reparar todo el daño que la construcción, y tanto ella como el Uchiha podían soportar Killer B envolvió todas sus colas alrededor de su cuerpo para formar su propio escudo y aumentó la producción de chakra de su Raiton Noyoroi para aumentar sus propias defensas El poder absoluto de los dos ataques comenzó a hacer que pequeñas rocas y piedras levitaran en el aire mientras chispas de electricidad estática formaban rayos que se arqueaban y golpeaban los bosques y las áreas circundantes Para crear incendios forestales, que luego fueron extinguidos casi de inmediato por el huracán Vientos forzados creados por el ataque de Naruto y Jinata Fuego, pronunció Tobio oscuramente y el gigantesco Bijudama fue lanzado hacia Naruto y su equipo Fton y Katon CHM Bijurras en Suriken, liberación de viento y fuego Ras en Suriken de bestia con supercola Naruto y Jinata gritaron cuando el gigantesco Bijurras en Suriken fue lanzado desde la boca del avatar de Kurama Ambos ataques gritaron el uno hacia el otro, arrancando árboles y abriendo un surco gigantesco en la tierra Toby hizo que el Headma no protegiera con sus manos mientras observaba a través de su habilidad Headma a través de su Biju controlado mentalmente En momentos, ambos ataques chocan y se desató una onda de choque circular que cortó las montañas restantes en el área Debido a la liberación de energía Fton del Bijurras en Suriken de Naruto y Jinata Tanto el super Bijudama como el Bijurras en Suriken lucharon entre sí Bombeando más energía destructiva con cada segundo que pasaba Y luego, y el Bijurras en Suriken ganó en el choque Atravesó el Bijudama combinado y lo envió volando inofensivamente hacia el cielo Pero antes de pasar sobre las cabezas de los Biju y Naruto y Jinata lo apuntaron y controlaron remotamente para al menos eliminar al Headma Toby se dio cuenta de cuál era su objetivo e hizo que la estatua demoníaca se moviera Solo para que su brazo derecho fuera completamente cortado Luego incinerado por las llamas azules y gritó de dolor y cayó de costado y el Uchiha enmascarado incluso se cayó de su invocación Toma ese bastardo Gritó Kurama con Naruto y Jinata al mismo tiempo Son 17 años de recuperación Y más hay en camino El Bijurras en Suriken de gran tamaño se estrelló contra el paisaje detrás de Headmaat, Toby y Biju Inata había echado un vistazo rápido con su Keiatsu y Akugan para asegurarse de que no hubiera humanos en la zona de impacto Y luego el CHM Bijurras en Suriken explotó, y se pudo ver una enorme explosión en el domo desde lo más lejos del Ignen Ridge, así como desde gran parte de la zona La tierra de las aguas termales había sido iluminada por el ataque Se abrió un cráter de casi 200 kilómetros de ancho y, a partir del catón agregado por Jinata, todo el interior se incineró para formar una lámina de vidrio negro Fue en el mismo momento que el gigantesco Biju Dama combinado de los 7 Biju controlados estalló en su propia explosión en el cielo Con 180 kilómetros de ancho, habría abierto un cráter casi del mismo tamaño que el que habían creado Naruto, Inata y Kurama Sin embargo, debido a la explosión en el cielo, una ráfaga masiva de viento fue forzada a caer al suelo y se levantaron polvo y cenizas para formar una enorme cortina de humo Incluso en su estado de control mental, los 7 Biju miraron asombrados ante su puro poder combinado Ahora Gritó Naruto mientras lanzaba las colas de Kurama directamente hacia ellos y les daba forma de brazos de chakra, y agarraba todas las varillas de chakra simultáneamente Sasuke Prepárate para romper el Genjutsu Todas las varillas de chakra han sido agarradas, Naruto-kun Dijo Inata mientras tenía uno de los brazos de Oderi sujetando las colas del brazo de chakra de Naruto Lo sacaremos juntos El eterno manje Kim Sharingan de Sasuke giró mientras levantaba dos dedos Todo listo, Naruto Ahora Naruto gritó y, de repente, él, Inata y Kurama arrancaron cada una de las barras de chakra del cuello o pecho del Biju para liberarlas, y luego aplastaron las barras negras para que no pudieran volver a aplicarse Sasuke Sasuke hizo contacto visual con todos los Biju mientras el diseño del Rinnegan se desvanecía de sus ojos, pero el Sharingan permanecía Genjutsu Sharingan Kai, Genjutsu Sharingan Liberación Con su Jutsu superior, el último Uchiha rompió el control de Tobi sobre los Biju y liberó sus mentes y cuerpos Dieron un grito ahogado en estado de shock ya que ahora podían pensar con claridad y Kurama actuó rápidamente y conectó sus mentes con Biju Telepathy Naruto y Jinata se encontraron entonces en un paisaje mental blanco y detrás de ellos estaban Kurama y Matatabi, y delante de ellos estaban los Biju y su propio Hinchkri Aunque Shukaku estaba solo. Una copia de Matatabi estaba sentada con Yujitoni y montado sobre su cabeza. El Yondaime Mizukage Yagura sonrió mientras miraba hacia abajo. Vaya, ustedes eran algo. Kurama nos envió mensajes lo mejor que pudo para que pudiéramos prepararnos para encontrarnos cara a cara, dijo Yagura y aplaudió un poco. Bien hecho, nos liberaste a todos. Pero no creas que se acabó aquí, a pesar de que se quitaron las varillas, nuestros amigos aquí todavía están atados a esa estatua maldita, pronunció Han, el Hinchkriki blindado, en la cabeza de cinco colas. Pero eso lo planeamos. Dijo el alegre FK con una sonrisa. Jmei dijo que nos noquearían por un tiempo, pero que nos transferirán su chakra. Kurama sonrió. Estaban concentrados en salvar al Hinchkriki y a Biju, así que se nos ocurrió el plan para hacerlo. Entonces, muchachos, es mi Hinchkriki todo lo que les dije. El cuatro colas, Son Gok se cruzó de brazos. Él y su novia son mejores que la mayoría de los humanos que hemos conocido. Y ni siquiera intentaron robar nuestros grandes poderes. Naruto se rió. Ustedes son criaturas vivientes, no quiero robarle su poder en absoluto. Eso también se aplica a mí, dijo Hinata asintiendo y los dos Matatabi la miraron a ella y a Yujito. Gracias a Matatabi, los Biju tuvieron la idea de dividir su chakra para privar al hombre enmascarado de la satisfacción de obtener todo el poder de los Biju y matarnos por fallarle, dijo Yujito con una sonrisa. Y. Será bueno ver a Bei y mi pueblo otra vez. Rumshi sonrió y abrió los ojos. Gracias a tus esfuerzos también, los Hinchkriki probablemente serán tratados mucho mejor, Ann y yo probablemente podríamos vivir cómodamente en Ewa después de todo esto y no ser tratados como monstruos. G. Las cosas realmente están cambiando. Gaara se convirtió en Kazekage a pesar de ser el Hinchkriki de, mi nombre es Shukaku, Mokoso. Pronunció Shukaku y se cruzó de brazos. Aunque te debemos mucho por liberarnos del control mental de ese monstruo. Es por eso que Naruto, también te daremos una parte de nuestro poder. Dijo Saiken con una sonrisa viscosa. Puedes manejar todo este Biju chakra tan fácilmente, a través del más fuerte de los nueve, por lo que serías el mejor candidato para ello, dijo Ukatata mientras levantaba su varita de burbujas. Kurama mencionó que te pareces al hombre que nuestro padre describió, dijo Isobu de tres colas. Lo cual es más que una razón para hacer esto. Naruto, por favor levanta el puño, dijo Matatabi con una sonrisa literal de gato. Naruto respiró y así lo hizo. Shukaku puso su enorme palma sobre él primero. Mi nombre es Shukaku, no lo olvides Mokoso. Sabes que mi nombre es Matatabi, tú y Hinata hacen una pareja muy linda, dijo Matatabi mientras ponía su pata sobre la mano con garras de Shukuku. Dile a Giki que lamento haberlo golpeado, no tuve mucha opción, dijo Isobu mientras ponía su pie palmeado y con garras sobre el de Matatabi. H.M.P.H., esto es solo gracias por salvarme. Al menos eres un sabio como yo, dijo Son Gok mientras ponía su mano sobre el pie palmeado de Isobu. No seas grosero Gok, él, Hinata y sus amigos hicieron todo lo posible para salvarnos sin esperar nada a cambio, reprendió Kokum al mano Biju mientras ponía su casco sobre su cabeza. Y demostró ser muy amable con nosotros. Añadió Saiken mientras golpeaba con su palma relativamente pequeña el casco de Kokum. Él y Hinata incluso apuntaron ese ataque suyo sobre nuestras cabezas. Ahora es el momento de añadir un poco de suerte a ti, a tu novia y a tus amigos. Dijo Jimei mientras ponía su brazo segmentado en la pequeña mano de Saiken. Afortunadamente, tienes a Luki y se ven aquí para eso. Los ojos de Naruto se abrieron cuando los sintió, transferir una pequeña parte de su chakra directamente a él y luego bajo el puño. Gracias, la próxima vez que nos veamos, todos seréis liberados de esa estatua y del bastardo enmascarado. Usa sus poderes sabiamente cuando sea el momento adecuado, dijo Yujito con una sonrisa. Y cuando nos hayamos recuperado de la extracción, podremos luchar junto a ti. Ocho de los nueve Hinchkriki en total, luchando contra un solo oponente. Añadió FK con una sonrisa alegre. No le des ninguna buena probabilidad. Me aseguraré de que Sakura-chan esté allí para curarte y acelerar el proceso. Dijo Naruto con una sonrisa. Es un placer conocerte, Yujito-san. Killer B nos contó mucho sobre ti. Dijo Inata con una sonrisa. Espero trabajar contigo también, Inata. Después de todo, ahora tenemos al mismo Biju ayudándonos, dijo Yujito mientras la conexión comenzaba a... desdibujarse. El hombre enmascarado nos está volviendo a sellar. Nos vemos en un momento, Naruto, Inata, Kurama. Dijo Kokun mientras una luz brillante se filtraba a través del paisaje mental. Nos vemos muy pronto. Naruto y Inata regresaron repentinamente al mundo físico cuando los siete Biju fueron arrastrados por las cadenas de chakra que los conectaban a la estatua y fueron devorados por ella después de que logró volver a ponerse de pie. Luego dio un rugido fuerte y enojado, y regeneró el brazo que había sido destruido por su ataque y Tobi grunó. Bueno, bravo, lograste derrotarlos a todos, se burló Tobi y se burló. ¿Pero no te importa que tus compañeros Hinshkriki vayan a morir como resultado? Sakura-chan, tenemos algunos pacientes que necesitan atención. Naruto gritó y Sakura entonces, creó un Kagebunshin y lo hizo saltar del Perfect Susanoo de Sasuke. Podré curarlos a todos, dijo Sakura Kagebunshin y convocó a un pequeño Katsuyu al campo de batalla. Es hora de algunas curaciones remotas, Katsuyu-sama. Adelante, Sakura-san. Katsuyu dijo alegremente y se dividió en seis, para poder curar a los seis Hinshkriki al mismo tiempo además de transportarlos fuera del campo de batalla. No podemos tener pacientes tan cerca del enemigo, justo lo que estaba pensando, dijo Bunshin de Sakura asintiendo. Luego, Tobi saltó sobre la cabeza de su Headman-Mazm una vez más. Dejaré eso pasar, parece que voy a tener que darles una paliza a ustedes dos yo mismo. El Headman-Mazm golpeó sus puños antes de dar un fuerte rugido y luego comenzó a pisar fuerte hacia ellos. Entonces, de lo que quedaba del bosque ya había una mancha roja que se interpuso entre Naruto y sus amigos y la estatua demoníaca. Inata parpadeó al ver. Espera, acaba de llegar una mujer pelirroja. Mujer pelirroja y... Dijo Naruto mientras miraba hacia abajo, y para su sorpresa, mamá. Finalmente, estoy aquí para respaldarte, Naruto. Perdón por haber tardado tanto en llegar a tu lado. Kusina Uzumaki gritó con una sonrisa. Pero más vale tarde que nunca. Maldita sea, gruñó Tobi. Debería haber acabado contigo una vez que probé completamente el poder de Nagato. Tu error, bastardo. Kusina gritó mientras el chakra rojo estalla alrededor de su cuerpo para formar una capa de nueve colas versión 1 e hizo un sello. Con Mfxa, cadenas de sellado adamantinas. De su cuerpo salieron disparadas enormes cadenas doradas que luego se enroscaron alrededor del cuello, el torso y los brazos de Hedmazmi Uzumaki las estrelló contra el suelo y ella tomó una posición de lucha después de cortar las cadenas. La estatua demoníaca gruñó y rugió furiosamente mientras intentaba escapar del jutsu de Kusina y Tobi intentó quitar el sellado solo para que la barrera lo repelera, incluso cuando intentó usar a Kamui para evitarlo. Eso no aguantará esa cosa por mucho tiempo, dijo Kusina con una sonrisa. Aunque nos hará ganar tiempo. Naruto y Jinata disiparon el avatar del modo bijudeísmo. Oderi y Kurama se pusieron a su lado mientras Sasuke y Sakura también se formaban junto a ella. A pesar de la situación, el joven Okage abrazó fuertemente a su madre, cerrando los ojos. Estás, estás realmente vivo, no eres un Edo Tensei, ¿cómo? Kusina le devolvió el abrazo. El bastardo enmascarado me usó como sujeto de prueba para uno de sus secuaces, he pasado años tratando de escapar, pero gracias a Danzmi sus hombres pude escapar de la prisión del bastardo enmascarado. Tengo mucho que decirte, oh, y ella es Inata-chan, ella es mi novia I.Y. Triega. Odio interrumpir, pero la recuperación tendrá que retrasarse, dijo Sasuke mientras desenvainaba su espada. El bastardo enmascarado está preparando su próximo ataque. Naruto se volvió hacia Tobi y entrecerró los ojos. Bien y aprenderé sobre todo más tarde, Naruto, y es bueno que tengas novia. Se parece mucho a una de mis amigas, dijo Kusina. Inata se sonrojó. Debes haber conocido a mi madre, pero, tenemos que concentrarnos en la tarea que tenemos entre manos, dijo Inata mientras Tobi terminaba de hacer varios sellos. Es posible que me hayas privado de mi biju y el headmazm por ahora, pero esa no es mi única herramienta, dijo Tobi mientras sus Sharingan y Rinnegan brillaban, y había una gigantesca bocanada de humo detrás de él mientras un dragón era convocado. Casi tan grande como el propio Kurama, cubierto de escamas de color negro oscuro con dos enormes alas en su espalda, la bestia escamosa soltó un fuerte rugido. Ha pasado mucho tiempo desde que lo saqué, ahora, empezamos. El escondite de Kabuto. El suelo finalmente dejó de temblar por el choque de los Miju y Kabuto se rió para sí mismo. Las batallas finales iban como él pensaba, aunque el poder de Naruto todavía era una gran sorpresa. Si uno de sus ataques pudiera sentirse tan lejos, sería un sujeto de prueba aún más notable. Luego miró hacia arriba. Entonces, finalmente llegaste, afortunadamente, me preparé, dijo Kabuto mientras un enorme puño atravesaba su barrera de chakra y su pared, cubriendo todo lo que se abrió paso con un fino polvo. Bienvenido Itachi, ¿vienes a unirte al juego otra vez? He venido a poner fin a tus juegos y planes, dijo Itachi mientras no pensaba en el polvo que había caído sobre él a pesar de inhalarlo. «Hm, no eres divertido», dijo Kabuto con una sonrisa. «Aunque primero tendrás que superarlo antes de poder atraparme a mí». Del suelo surgió un ataúd que luego se abrió. Anzm la Saramandra salió tambaleándose, sus ojos mostraban que su personalidad estaba aplastada. Él también, había sido restaurado a su juventud Itachi y incluso podía sentir su chacra a pesar de que no era un sensor. «Muy bien», dijo Itachi mientras se ponía en posición de lucha y sacaba Kuna y con ambas manos. «Aunque al final del día, terminarás con este jutsu y liberarás a todas las almas que reencarnaste a la fuerza». «Ya veremos, Itachi, ya veremos», dijo Kabuto con una sonrisa. «Ahora, Anzm, estira un poco las piernas y diviértete un poco». Con eso hoy los dos shinobi reencarnados corrieron el uno hacia el otro y se lanzaron varios Kuna y Shuriken el uno al otro. Los proyectiles chocaron y chispas iluminaron el área y Kabuto tarareó para sí mismo y comenzó a meditar mientras Itachi y Anzm peleaban. Itachi apenas bloqueó el golpe del kusarigama de Anzm con un Kuna y lo pateó hacia atrás, solo por el extremo pesado que se olvidó de golpear su hombro y la ceniza y el papel estallaron. Itachi saltó hacia atrás y se separó del choque, solo para darse cuenta del daño, no se está curando, ¿qué diablos?, Anzm cargó hacia adelante e hizo varios sellos. «Katon. Nensh Mkajinkumo no Jutsu, liberación de fuego. Técnica de la nube de ceniza ardiente». De su boca salió disparada una ráfaga de ceniza ardiente. Itachi hizo varios sellos y contraatacó con un Mkakin no Jutsu, ambas técnicas de fuego lucharon entre sí mientras el aliado reencarnado de Konoha, Uchiha, sintió que el brazo que había sido golpeado aún estaba débil y aún no se había regenerado. «Si voy a ganar esto y Kabuto me hará trabajar para lograrlo» y pensó Itachi mientras intensificaba la bola de fuego para cancelar la nube de ceniza. Inhaló y exhaló por la nariz. «Iji mi chakra no se repone inmediatamente y ¿qué está pasando? Como edotense Iji no debería tener que preocuparme por el chakra o las lesiones y ¿qué hizo Kabuto para que pareciera real otra vez?» Kabuto se rió para sí mismo, pero siguió concentrándose. «Entraría en esta batalla pronto y pero iba a disfrutar la confusión de Itachi por un poco más. Y desde las sombras y un hombre con una capa negra observaba toda la confrontación y se concentraba en el propio Kabuto. ¿Ahora y qué tienes planeado ahora, Kabuto?» Pensó el hombre mientras veía a Anzme y Itachi comenzar a chocar nuevamente.